¡Eso, mamón! ¿Dónde está su mujer, Padre? ¿No? ¿Dónde está su mujer, Padre? ¡Ah, ya estás! ¿Cómo estás? Qué gusto verlos Gracias, compañeros, por la invitación Y de antemano, gracias, Madrina Guadalupe Pues por hacernos parte de esto Son gloriosos cuatro años, Padre, ¿no? Y ha sido una pinche madriza Porque mantener este tipo de casas abiertas No es fácil No es fácil porque para empezar la banda que llega Pues no quiere estar Y en segundo lugar, pues, este No todos quieren quedarse y formarle como servidores Hay uno que otro, este, pinche putete Que de plano, pues, se van corriendo de los grupos Y a veces está cabrón ¡Qué pata! Entonces, este, aparte, ¿no? Aparte, este, a veces es complicado Porque mantener estas casas abiertas es un pedote, Padre, ¿no? Es una situación a veces bien complicada Porque para muchos de los que están sentados en estas sillas Los que estamos acá de este lado y que estamos como servidores Pretendemos darte vida Y a veces la banda se revela Y no quiere porque el pinche enfermo adicto Tenemos conductas desconcertantes Bien de la chingada Y a veces de lo que se trata es de invitarte a que tengas una mejor vida Pero mira, compañero, el amor llega al tiempo, cabrón, por esto Al principio de los que estamos aquí Y a veces cuando llegamos Nos cuesta mucho trabajo poder asimilar Que efectivamente le dimos en la madre las cosas que había Perdimos la identidad Perdimos la integridad en muchas cosas Pero el adicto piensa que todavía puede salir Y fumarse unas cuantas piedras más Y que no le va a pasar nada al hijo de la chingada El adicto piensa que todavía está en la condición De seguir recibiendo las pinches embestidas Y la madriza que te pone la sustancia Porque la realidad es que sí te pone una verguisa, cabrón Y que muchas de las ocasiones Cuando somos pendejos y tenemos la fincha prescripción de la juventud No lo quieres asumir Y no lo ves Entonces es algo bien a toda madre Que estas casas se puedan mantener abiertas Por obra y gracia de Dios Felicidades, Guadalupe Felicidades, Madrina Porque la realidad es que es una madriza Y a veces se piensa que en las mujeres No hay capacidad y que no hay calibre Y a veces es una realidad Que muchas de las mujeres que estamos dentro de los grupos Estamos en el servicio y estamos en chinga Que a veces te encuentras al hijo de su puta madre Que está lleno de pinche veneno Al pinche perro misógino Que no le da chance a la mujer de servir Y para mí claro es un ejemplo de liderazgo Y que a toda madre el hecho de que En esta ocasión sean cuatro años Vas arrancando la semana de unidad Y esa no viene a toda madre Que tienes que disfrutar un chingo, güey Porque los pinches frutos los estás viendo Y hay una realidad Mira el buen árbol por sus frutos Lo vas a conocer Y aquí están tus frutos, cabrón El día de hoy no es momento De echarte para atrás A huevo que has podido hasta el día de hoy Y vas a seguirte manteniendo en pie, cabrón Estén los que estén Y se vayan los que se vayan Porque aquí nadie es indispensable Hijo de su puta madre Y a veces esa parte Para el pinche enfermo que viene Lleno de perro ego No es posible entenderla Porque a veces te encuentras Con los pinches servidores Que lo único que hacen Es pasarse de verga en estas casas Aquellos objetos que se vuelven Pinches servidores de estos grupos Madrina Y que a toda madre Esa línea que tú quieres A mí me gusta mucho Y es algo que he aprendido Y es algo que he adoptado Es mejor caminarle sola, güey Y que a toda madre Que puedan ser Cuatro años Este, madrina De esta bendita casa De la oscuridad A la luz de Chagualpí Porque hay fuerza, güey Hay pago Y mira A veces tú como Como miembro de De esta casa Podrás pensar Este Que no hacen falta tus manos Y la realidad es que sí Porque el día de hoy Se requieren en las filas Servidores que verdaderamente Estén dispuestos, cabrón Servidores que Que en realidad Quieran y pretendan El poder el día de hoy Provocar un impacto positivo, cabrón Porque estas casas Mira Las abre Dios Y no las cierra el pinche ser humano, güey Y la realidad es que solamente tú conoces Y comprendes el esfuerzo que has hecho, güey Para que esto se dé Y siga floreciendo hasta el día de hoy Hasta el día de hoy, madrina Porque Mira, cuando la salud mengua Cuando el dinero no hay Cuando los servidores se van Cuando los padrinos no están, cabrón Cuando Este Tiene que dejar a la familia Y el trabajo Solamente hay un móvil, cabrón Hay un móvil que nos hace continuar Y que nos pone en pie, padrino En pie de lucha Y ese móvil poderoso Para muchos de nosotros Es el amor Aunque muchas veces La banda no lo pueda comprender Porque mira, compañero Tú que el día de hoy Eres interno a esta casa Para que el amor verdadero Llegue y surja A lo mejor vas a tardar Pero para ti Que eres servidor del cantón Mira, el que portes la camiseta, güey No solamente es portarla con dignidad Con orgullo Con ganas Sino que nos revestimos también De honestidad, cabrón De los absolutos Que el alcohólicos anónimos Se marcan Puré ese amor Desinterés, güey Y todas las cosas Que nosotros requerimos Para nuestro propio bienestar Y a veces Este El pinche ego Es culero Y no te permite Darte cuenta, cabrón ¿No? Hay gente que si no la invitas A compartir No vienen Los hijos de su puta madre Que a veces El servicio, cabrón Lo deja apotado Si mira Es una pinche talachota Llevarte acá Una semana de unidad Madrina Ahora imagínate Una rociada Pinche vieja Loca No mames, cabrón ¿No? Si porque a veces El tema de No es solamente Padre Ni tú lo sabes Cada vez que un grupo Cumple un año más de vida Hay que darle gracias A Dios Independientemente De que siquiera Solo, cabrón Se tiene que dar Las gracias Y se tiene que manifestar Porque esto está abierto El día de hoy Por obra y gracia De aquel que sí es grande De aquel De aquel que sí es rey Cabrón Porque si fuera por nosotros Como seres humanos Esto chingaría a su madre Y se cerraría Entonces, mira Yo reconozco, cabrón La pinche labor Que has hecho Y me cae de madres Que como vieja No es fácil Estar entre tanto Hijo de su puta madre Entre tanto, cabrón Que la neta No quiere estar aquí Porque esa es la realidad O no me digas Que estás el día de hoy Sentado de muy buena voluntad Compañero Es de la chingada A veces El poder Aventarle huevos Y más cuando la banda Llega bien pinche locota Y corralzaba por el cristal Porque esa pinche mierda Te está patando, cabrón Y no lo asumes Y el adicto dice Chille a su madre Todavía cuánto, cabrón Me voy a aventar A tu pinche maratón Guadalupe Reyes Ya te viniste a guardar Hijo de la chingada Y estás guardando Y aliviarando un poquito El hígado y el pulmón Pero sabes bien Dentro de ti Enfermo loco Que lo que pretendes Es seguirte rajando la madre Y el principio De la recuperación Comienza por la honestidad Y aquel que siempre Ha sido pinche mentirifas Engañifas Patrañifas Chorifas, cabrón Como este, cabrón Es un pinche pedote Madrina El enfermo no quiere Padrino Y mira Yo siempre le digo a la banda Yo no te voy a convencer De que te vayas O te quedes Es estupido Yo puedo decirte El día de hoy Compañero Que encontré Un chingo de cosas Bien de poca madre Dentro de las pinches trincheras Y dentro de las salas De psicoterapia, cabrón Y que a veces Como vieja Me costó mucho trabajo Adaptarme Porque en aquellos ayeres Los alcohólicos Eran más misóginos Los pinches perros, cabrón Eran ese tipo de culeros Que a la mujer no le daban chance De servir, padrino Y el día de hoy Mira Ves los grupos Y más los de cuarto y quinto paso Los de puertas abiertas Y están plagados De viejas, cabrón ¿No? ¿Y dónde? Que pura pinche vieja Loca Descocada, madrina No, porque A veces pensarás que No, pero el ego femenino Es otro pedo, cabrón Somos chingativas Dolosas Quisquillosas Envidiosas Ponte al pedo Históricas, cabrón Territoriales Hasta su puta madre Y a veces Es un pinche pedote El poder decir Mira Locajija De tu puta madre Celosa Territorial Culera Ya vimos Que vienes con ella Déjalo Ahí se mueren La humea Pinche Desmollerada Mira, me está señalando Una padrino Es que Su madre Su madre Ya, ra, ra Ya, yo yo pase así Un pinche loco Ojo así Madrina Es carne Por toda la sala A la banda Ya la conozco Al padrino Al padrino Nachito Que hoy viene de pinche molero Chingón Gracias por ¿Por qué lo pusieron A coordinar Gordano? A veces No voy a pensar Usted que es personal Padrino, ¿no? Me gusta a veces Hablar de las situaciones Que a mí me acontecen Porque Ustedes me lo enseñaron Mira Trágate los grandes trozos De tu verdad Hija de tu puta madre Deja de llorar Culera Tonuméntica Perra loca Y empieza a caminar Leo gente No tienes de otra Y a mí la banda Que me recibió Madrina Me criaron Al puro pinche calor De las mentadas de madre Y por temperamento Colérica Madrina Imagínate siempre Yo pinche frustrada En la silla Con tanto pinche Métigo Viejito Pito caído Pinches Vergas muertas Que ya ni respiraban Los objetos Vienes a las juntas Y te vienes a quedar Nornido Cabrón Y cuando yo llegué Pues mira No había mujeres Puro pinche Doble estigmas Y ya sabes que el alcohólico Drogadicto Es culera Es culera El hijo de su puta madre Son astutos Así mira Perseverantes Para obtener Lo que quieren Mentirosos Y convencieros Y chantajistas Porque sabes ¿Por qué sabes cuál es Muerta fresca? Porque así es como andamos Por la vida Cabrón Con una pinche agonía Bien de la chingada Las viejas que llegamos A los grupos Llegamos En una pinche condición Lastimosa Madrina Dolidas hasta su puta madre Y nunca falta el padrino Buena onda Que te encuentras Ya sabes que te quiere alivianar Y te quiere ayudar Y te quiere traer Para arriba y para abajo Me haz gaso vieja Porque el pinche perro No la trae el grupo Cabrón ¿No? A veces viene Ah Si de esos no vinieron El día de hoy Estoy hablando De los de allá De los cuidar de la luz De los que son Solo por la gracia de Dios Allá del grupo Donde yo soy Madrina ¿No? Y a veces es bien Complicado Asumirlo Que los alcohólicos Te dicen Y mira Yo siempre lo comparto Padrino Porque llegué bien morra De 19 años Sola Padrino Con la intención De poder rescatar El pellejo Porque como Como llegas Cuando vienes Del fondeo Y de la drogadicción Y del alcoholismo Con una mano Atrás y otra adelante Ahí te traen La familia Y te traen de a culo Y hasta lloras Pinche putón Y le dices No Mamita Ya entendí Mamita Te juro Que esta vez Voy a cambiar Chile putón No es cierto El pechadito Tiene conductas De mentira Cabrón Nuestras conductas Son extrañas Somos cabrones Y cabronas Que nos hemos volado A los pinches límites Que en la estructura Familiar Siempre Tuvimos Y presentíamos Que había problemas Pero muchas veces Nos costó trabajo El poder asumir Nuestra identidad Como parte de la familia Y ese fue mi caso Entonces yo llego Morra Padrino Puteada Cabrón Quisiera decirte Que joven Guapa Verga Y glamurosa No Padrino Te mentiría Llegué deprimida A la madre Padrino Bien fumada Y la realidad Es que cuando Tu atraviesas la puerta Te cuesta mucho Trabajo asimilar Lo que la banda te dice Yo nací en la bendita Cuna de Huarto Y Quinto Paso Y pues ya sabes Que ahí el pedo Es bien diferente Madrina Todo es amor Dulzura Al principio Al principio Ya desvela mamándote Que bien tu compañero Tu compañera Y te hace pinche Ostigoso Cabrón Haciendo pinches Chismes Para que se vaya Del grupo Bueno Ya se fue Y ahí te quieres Ir luego con él Pinche vieja loca Ya regresó Y ya regresó Y le vuelven a dar servicio Porque a veces El pinche alcohólico Pendejo Se siente indispensable El hijo de su puta madre Abandonas el grupo Abandonas el servicio Tiras a los cercanos Todos te van a ver Y regresas al grupo Otra vez Con la de la pinche Chicarcón Veanme Que ya regresé Bótate bien A la pierna Un broso culero Por ahí Por ahí Ya Fíjate Ya hablaron Los que están resentidos Cabrón Entonces tú Llegas a la arruinación Como fue mi caso Bien morra Ver a madrina Hasta la madre Cabrón Porque Dentro de mi intención No me gustaba dejar de beber Yo pensaba y decía Me la llevo poca madre Siendo deprimida De vez en cuando Me dio Me quiero morir Ya había intentado Suicidarme como tres veces Las relaciones personales Y sentimentales No fluían Cabrón Veía que el pedo Era como que A lo mejor Mi mamá A lo mejor Mi papá Porque fíjate Cuando eres morro Tienes ese pinche pensamiento Pendejo Tu papá Tu mamá Y toda la familia Te estorba Con andar de ojete Ya luego Nomás estás aquí Encerrado Ay madrina Cuando me toca la visita Díganle por favor Que nos extraño Bueno Hay unos mandos Estocados Y hasta te digo Bándale una cartita Que nadie siempre acaba ¿No? Tienes tirosos Y la familia te estorba Cuando andamos de culeros Y mira Esa es la realidad La familia estorba Y lo que menos Quieres escuchar Son los regaños De la vieja bolona Que tienes como mamá ¿A dónde? Ya ves que hay mamás Así de aprensivas Ay pinches viejas locas Esas son las que están Enchancladas de adeventos Padrino Esas son las que Debemos resorcizar Padrino A las pinches abuelitas De los grupos Vamos a meterles Una cruz por el culo Pinches viejas A ver si no se les sale Pinche demonio De discusión Que te manden Es que Eh fíjate Ya chingaste La vida de tus hijos Y ahí vas con los nietos Locas desgraciadas Ya chingaste a los hijos ¿No? Dices ya está bien Puteado Ya las puedo ver Pero ves a los nietos Y dices Con ellos Cabrón El objeto de deseo Y el blanco Perfecto Para volver a ser Tus chinganeras Y el padrino te dice Mira ya Suelta No seas tan aprensiva Que te valga madre Pero la que es pinche neurótica Porque los grupos Llegan muchas mujeres neuróticas Con unos grados de histeria Bien ojetes Madrina A consecuencia De muchas frustraciones Y perturbaciones Que todavía No has podido liberar Entonces fíjate Los alcohólicos Son bien chingones Porque estos cabrones Desde que llegas Mira ya te están cercando Ya te pasaron así El pinche ojo Descanen Ya te vieron atravesar La puerta Y dicen Este güey cogió Esta pinche vieja Anda como que bailando En la verga Pero de otro cabrón ¿No? Ya pero ya sabes Que la alcohólica Que está en el grupo Dice No como crees Madrina Has tragado más verga Que tortilla Cita de tu pinche Madrina Dices que no Si fíjate La alcohólica Que llega a los grupos Y el ego que traemos Es mira Es bien particular Cabrón Porque la mujer Obviamente Y por consecuencia Cabrón Tiene una genética Diferente A la del varón Las mujeres Somos de detalles Fíjate Las mujeres Somos de ver Cosas a profundidad Y de manera Minuciosa Y tú como varón Eres diferente Es más vale madre El varón Ese cabrón Dice Ay sí sí Lo voy a hacer Aunque lo haga mal hecho Mi amor Me ayudas a trapear Sí 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 Mi amor Hora de la chinada Aunque quede el piso Todo culero Yo que soy Agrótica Madrina Digo veo como Con lupa Cabrón Que si esto Lo tengo aquí Cabrón Que no me lo muevan De aquí Y no Que la pareja Es desorganizado Cabrón A veces le digo Oye cabrón Si el pinche La pinche bote de ropa sucia Está aquí Que me alcanza En tus pinches Calzones tirados Acá cabrón Y dígate El pinche enfermo Alcohólico Al igual que nosotras Como mujeres Cuando llegamos A los grupos Llegamos En una condición De poder entender Y comprender Bueno Para Mira A ver Que es lo que estás Haciendo mal Con tu vida Especialmente Si eres alcohólico Si eres adicto Y a veces Cuando estamos Dentro de las Trincheras Cuando estamos Dentro de la sala Mira yo cuando llegué Pues llegué joven Llegué un grupo Padrino De puro señor Señor No había jóvenes En aquellos ayeres No era muy común Ver jóvenes Dentro de los grupos Hoy es muy normal Que los grupos Estén Llenos De un chingo De adolescentes Porque La edad de consumo El rango Ha bajado El cristal Les está poniendo Una madriza El cristal Le está matando A la banda Y está dándole La madre A la juventud Y los está Dejando tocar Precisamente Llegó una carnalita A la casa Chupa trapos La carnala Pero no baja No baja No baja Y no baja Y ya me preocupó Porque por ahí Los que son expertis En este arte De chupar El trapo A los monosos Dicen que baja Después de un ratito Y ella se va Dijas Cabrón No baja Y no baja Y el problema Y el problema Y el problema Es que el adicto No ve con esa Fincha severidad La enfermedad El problema Es que a veces La pinche ignorancia De no saber Lo que efectivamente Le estamos metiendo Al cuerpo Cabrón Un chingo De basura Entonces yo llegué Al movimiento Compañero Nazco en la gloriosa Cuna del cuarto Y quinto paso No había jóvenes En aquel tiempo Y menos madrinas Las únicas que había Por ahí Eran algunas Codependientes Medio adictas Al pinche Chorizo cabrón Si iba su pareja Encima de ellas Como esa No Este Las otras que estaban Eran medio neuróticas De repente Se emputaban Y se iban del grupo Y solamente había Una madrinota Madrinota Ha sido de estigma La madrina Hijo que traía Un chico de choros Padrino Cómo la llave Esa madrina Y me impresionaba mucho Cuando yo la escuchaba Y Y la mayor parte Del tiempo Pues mira Yo desde que llegué Pues la banda Me recibió Padrino Y me recibió De poca madre Yo fui a vivir Eso que denominan Experiencia espiritual Bien bella Bien maravillosa Este Pero la realidad Es que yo seguí Bebiendo Madrina Yo a la otra edad Que llegué Yo andaba otra vez Bien peta Cabrón Pero siempre En mis juntas Borracha Pero responsable Siempre a las ocho Y sentada Hasta delante Con la de apendeca Porque pues ya sabes Que cuando van llegando Recuerzos Adelanteca Mi hermano No Vas llegando Y eres de nuevo Y pues ahora Le vas a la silla De adelante Y la realidad Es que nunca Me educaron Los alcohólicos A base de caricias Siempre le rajaron Bien su puta madre A la enfermedad Y me criaron A través de la mentada De madre Y a veces Este Como mujer Como joven En aquel tiempo Me era difícil Comprender Lo que los señores De tiempo Me decían Porque Pues puro pinche Viejito Ya sin dientes Madrina Ya ni tenía Con sus mujeres Ya eran hermanitos Nada más Y a veces Cuando eres joven Es complicado Asumir El por qué Estás aquí A veces Cuando tú eres joven Y vas llegando Piensas Y dices El pedo No está en mí El pedo Está en mi mamá El pedo Está en mi papá El pedo Está en la pareja El pedo Está en los demás Es más Ustedes pinches padrinos Son los del pedo Yo no Y el ego Se revela Y no te permite Asumir Que efectivamente Tienes un problema Y un desorden En la personalidad Los adictos Somos personas Desordenadas Con un chingo De manías Cabrón Que tenemos Un chingo De complejos Y llegamos A aplastarnos Con nuestra pinche cara De pendejos Te hablas Con los que están Acá delante Hueco ¿No? A pedir paro Y a veces Le dices Te hablas Te hablas Y fíjate A veces No se asume Esa parte carnal Porque El que está En la silla Dice Yo quiero salir Ya déjenme ir Yo estoy bien Estoy de poca madre No mientas No mientas Yo me siento bien Me siento Me siento chido Pero siento Que no Y a veces El asumir Esa parte Compañero De por qué Estamos aquí Es bien complicado ¿Qué haces El día de hoy En la silla Y por qué Te mantienes Y por eso Al inicio Decía A veces El tema De poder Hablar del amor Que surge A través del servicio Que surge De un alcohólico Para otro De manera Desinteresada Ese apoyo moral Que muchas veces Logramos encontrar Dentro de este tipo De lugares Tarda en llegar Y más cuando Te están revelando Y más cuando Dices Chinguen a su madre Yo no tengo el pedo Ustedes somos Del problema Yo a veces Allá en el centro De rehabilitación Veo a la banda Y los observo Y sé que el adicto A veces Te dice lo que quieres Escuchar Ya entendí Madrina Me voy a portar bien Tengo un chingo De planes Póngate a la verga Mis a él No mames Los planes Mira Enfócate Solo por hoy Cabrón Solo por hoy Nosotros La banda Que estamos dentro De esto Vivimos solo por hoy Porque es lo único Que tenemos seguro Mañana no sabemos Mañana no sabemos Y el solo por hoy A veces Nos cuesta Un chingo de trabajo Entonces yo llegué Y vi a los señores Vi a la pinche Mesa amazónica Así puro güey Mal encarado Como tablascones Que están acá De este lado Que vienen Con el padrino Peña ¿Qué es cierto Padrino Que me lloro Acá Y digo A la verga Póngale Güey No mames Fíjate Cuando dices Ya no te lloro Pero en la pinche Cara Te quedo De testimonio Cabrón Y luego A veces Me ves aparte Y digo Mira A veces Estás dentro De la sala Y el empezar A vibrar Con la terapia Cuesta Padrino El empezar A comprender Y asumir Lo que tu compañero De la silla Trae Y siente Y vivenciar La experiencia De alguien más En carne propia Cuesta Entender El juego De la terapia Cuesta Porque el que es Pendejo Se adolece El que es Pendejo No asume Que las palabras No rompen huesos El que es Pendejo No comprende Cabrón Que en alcohólicos Anónimos Cada mentada De madre Es como una bendición En realidad Cabrón Que te estamos Invitando A que tengas Mente alerta Y receptiva Para que trabajes Tu pedo Que ya estuvo De vivir De la mierda Siempre Suplicando Viviendo Humillado Por los demás Pendejo Allá afuera De la banda Y pendejo Acá también No mames Hasta cuando Una vida Diferente Wey Entonces yo llegué A la agrupación Vi a los líderes Del grupo A los pinches Viejitos Que eran como Como sectarios Madrina Porque los Cuarto Quinto Paseros Así somos De rituales Así extraños Cabrón Dices No mames O sea Si crees que No estás llorando Y así con Pinche poco Entendido Dios no te escucha Fíjate Pinche chipien Culero Cabrón Y cuando yo llegué Pues era una programación Y nojé Te mantenías En la silla En Chile Por miedo Madrina No era libertad No era una Alegría de vivir Era miedo Cabrón Y yo me acuerdo A mi misma En aquellos ayeres Vivir siempre De una manera Bien pinche catatónica Compañero Por el peso De la pinche emoción Entonces imagínate De por si llegas Toda puteada A la madre Y luego los alcohólicos Te dicen Y si te vas Hija de tu puta madre Vas a regresar Coja Y yo decía No mames Cabrón De por si no pienso Chido Toda pendeja Luego coja Imagínate Empiezas a hacerte Un chico De cuestiones En la mente Y los alcohólicos Son culeros Porque le hallan Para enlosarte Cuando el alcohólico Le hallan la terapia Y sabe manejar La emoción Haya la manera De como aventarte Losas No pues Que pinche libertad Madrina Yo regresé Y antes Y antes Y antes Todo coto Pues te la podías Llevar Con la pinche sustancia Pero el día de hoy Que ya no hay Vas a tener que chingarte La pinche emoción Al rojo Vivo Güey Y para mí Y para mí Dentro de esto A través de tantas pinches Este El día de hoy Corrientes Que existen Y yo soy De la idea Que todo sirve Cabrón En el momento Y que después Cuando ya no te funcione Te vas a tener De como vayan Y tantas Y a mí En su momento Me ayudó mucho El fuerte quinto paso Para desatorarme De todas las cosas Que yo venía cargando Desde una pequeña edad Cabrón Siempre marcada En muchos aspectos Y la verdad es que Llegué a las salas De psicoterapia Y para mí Era difícil Aprender A ser honesta Era complicado Aprender a hablar De manera sincera Era complicado Aprender a ser formal Porque el pinche servidor El adicto Cabrón Que se pone la camiseta De servidor Se vuelve un perguero Irresponsable Te dicen en tu grupo Llega temprano Tú que estás en grupo De puertas abiertas Mira Lo único que tienes que hacer Es coordinar una junta Desde de 8 a 10 de la noche Y el pinche servidor Llega tarde El hijo de su puta madre El día de hoy Al alcohólico A veces te tienes que rodar Para que se quede y sirva Cuando en aquellos ayeres Sabías perfectamente Que lo único Que te iba a ayudar Y lo único Que te iba a rescatar Era el servicio Trabajar el ego Y ponchar el ego A través de la verdadera Confraternidad Y a través del servicio Porque el servicio No es para el que está ya El servicio Es tu ancla Dentro del grupo El servicio Es la parte poderosa Que te va a ayudar A mantenerte dentro De la jugada Si usted suelta el servicio Se suelta de la cadena Te sueltas de la cuerda Y a chingar a su madre Y a veces Esa parte es complicada Porque el enfermo Es que el pinche enfermo Tiene un pedo De superioridad Bien cabrón Vivimos con un chingo De complejos Bien ojetes Y el que no viene hasta acá Llega hasta acá Con el complejo De superioridad Tú no me vas a decir Lo que tengo que hacer Porque para eso Me basto Soy una persona Inteligente Y razonable La realidad Es que no es cierto A partir de que empezamos El consumo La pinche emoción Se sobrepuso A la razón Y por eso Es que te convertiste En adicto Por eso Es que tu mujer Que eres codependiente Y que vives Aferrada A un pendejo Porque muchas mujeres Están dentro De los grupos Aferradas A esas pinches relaciones Que te ponen En la madre Esas pinches relaciones Tóxicas Que sabes Que te han Trajado bien Tu puta madre Si eres víctima Hermana Si eres víctima Pero de tus pendejadas Hija de tu puta madre Si no mames Es que fíjate El pinche pedo A veces Es que a la enferma Alcohólica No le gusta Escuchar su verdad Y que a veces La pinche vieja Que llega a los grupos Quiere que te traten En algodones Hija de tu puta madre Cuando te has colado Bien la verga Y también Estás bien loca Imagínate Marina Una pinche Así extraña Mezcla Del temperamento De papá Y de mamá Mamá Es de San Luis Potosí Las potosí Son huevudas Son jensonudas Papá Es de Querétaro Imagínate Allí en Querétaro Pues también Abunda Y la familia Es grande Y extensa Una extraña Mezcla De los dos Y así surge La pinche Toña Toda loca Desmadrada Depresiva Drogadita La madre Nadie me entiende Nadie me comprende Chiquen a su madre La familia no me quiere Para leerla Yo aquí no encajo Y cosas de la chingada Vas a los grupos Y tampoco encajas Vas De pinche Cama en cama Mi hermana Buscando nuevos chorizontes Y nuevos chorizontes Y tampoco encajas O sea Tenemos un conflicto grande Y la pinche supervivencia A veces no se comprende Y no se asume Que el conflicto de identidad Es grande Madrina Y no se necesita Ser adicta Mira las adictas Somos así De acá ¿No? Critonas Escambarosas Valdeverga Nos reímos fuerte Tomamos como cabrones La banda Te juntabas con él Fíjate la chingada Que tiene las patas huecas O que cabrón No te entra tanta mierda Pero las neuróticas Y las codependientes Afectan de la misma manera Cabrón No bebes No te drogas No consumes Pero traes tus emociones Cuentas madres Imagínate Vieja toda loca Cuando andas En la pinche locura Porque Llevas años Viviendo Con este culero De toda la vida Del que siempre Te quejas Pues sí ¿No? Del que siempre Te quejas Pero de tampoco Te echas acción Mi hermana Los atlólicos Te dijeron Eres libre Confrose Corre Vuela ¿No? Y la pinche loca Algodependiente Neurótica Arraigada En su razón Dice Mi madre Porque la vida Es mejor así Que a vivirla Sin este hijo De su puta madre Aunque te ha engañado Te ha visto la cara De bien pendeja Te ha robado Te ha maltratado Porque hay mujeres A mantenerme Y a mantenerme Es mentirizas La pinche carota El hogar Feliz Está toda la madre No ha sido padre Porque se me gustó Se caros El que está riego Venimos en abstinencia No, yo ya me la sé No, yo ya me la sé Traigo camisa negra Porque yo la voy No, no es que A mi madre A mi madre A mi madre A mi madre Es que fíjate Es que fíjate Es que fíjate Que se nos complica El asumir Cuando tú estás dentro De esto Y como mujer Adicta al llanto Porque yo soy De esas pinches Viejas locas Para la fe Adicta al sufrimiento Adicta a las pinches Relaciones tóxicas Que me celen Si no, no vivo Puta madre ¿No? Y yo, mira Fíjate A veces Veo a la pareja Y lo veo ahí Sentado Pasivo Jugando su jueguito En su celular Madrina Porque así Se la vive Luego lo veo Y digo What the fuck Contigo we Cuando vamos A platicar Porque fíjate El varón El varón No es tan complicado Como la mujer La mujer Porque estamos Y tenemos un diseño Carnal Que biológicamente Si es diferente Y no lo digo yo Lo dicen los expertos Tú como mujer Imagínate Si eres de esas mujeres Que hablan Y hablan Como te hablas conmigo Ya te tribuneaste Dices No mames Ya compartiste Tres horas Fulera Y estaba aquí Y llegar a la casa A seguir hablando Wey Yo ya soy Madrina Imagínate La mujer Necesita hablar Y expresarse Padrino Porque esto es Todo un arte Un aproximado De 8 mil De 8 mil A 10 mil Palabras Por día Y tú como varón Eres monosílago Wey Nada más te dicen Si No No sé Quizás Ok No Y ahí está Todo tu pedo Imagínate Tú como varón Necesitas hablar Unas 2 mil A 4 mil Palabras Por día Y en el trabajo Y en tu junta O en tu coordinación Nacho Ya hablaste Lo que tenías que hablar Llegas a la casa Y está la licita Y ahí ya compartió La licita Nacho Vamos a hablar yo Como con mi pareja Imagínate Yo soy de esas Piches viejas Que tiene complejo De hip hopera Padrino Desde morra De hecho Mi mamá me decía De repente Ay habla despacio No te entiendo Porque desde morra Hablo muy rápido Y hablo mucho Cabrón Entonces Fíjate Tú como varón Eres diferente Y como buen Pinche macho Alfa cabrón Dices bueno Yo ya hablé Lo que tenía que hablar Pero nosotras Como mujeres Fíjate ¿Por qué? Y quiero Quiero entrar A esta parte ¿Por qué la relación Tóxica La relación Destructiva Se vuelve Destructiva Y se vuelve Un pedo Si todo inició De poca madre ¿Conociste A aquel Fino caballero Y me dio Engañifas ¿No? Chorifas Enojete Sí, sí No vale Porque cuando Recién conoces No te vas a mostrar Como eres Y que estuvieras Loco Güey ¿No? Te muestras Como eres Celópata Adicto Pinche mitómano Pues te van a mandar Bien a la verga Y tú como mujer Claro que no te muestras Como eres En un inicio Tú mujercita Que te la vives Así mira Chingando a los demás Porque Ya lo que tengo que reconocer Carnadas Es que las viejas Somos chingativas Esa es la neta ¿No? O sea vieja Que no chingan No es vieja Es cabrón Las viejas Somos históricas Güey Buscan la manera De cómo desquitarte Pudieron pasar meses Pásenle Padrino Les estaba comentando Que como dice La palabra del señor A mi papá Su padre Su padre La 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 Es que mira Es una realidad Güey La relación tóxica Y destructiva Se vuelve así Güey Porque hay un chingo De deseos No satisfechos Entonces tú como mujer Al inicio de la relación Pues te muestras Como toda una mujer Comprensiva Lo cual no eres No eres Y analízate bien Güey Porque para tus adentros Cómo está la loca De la casa Hijo de su puta madre Ya se tardó un chingo Cuando son novios Ya se tardó un chingo Nada más no llegas Y no se queda Andar de culero El ojete llega Y toca la puerta A ti Y sales como Puta Lo que no eres Güey La mujer se entiende Ay mi amor Es que vengo tarde De la chapa Ay no te preocupes Yo te entiendo No te preocupes ¿Qué quieres que hagamos? Y preguntas Preguntas Pero al paso del tiempo Las cosas cambian Tú como mujer Dejas de preguntar Mi amor ¿Qué necesitas? ¿Qué requieres? Lo tratas con la punta De la verija Porque al día de hoy No es que las mujeres Sean maltratadas La realidad es que no La pirámide se ha invertido Padrino El día de hoy Existe mucho valor Que es maltratado Fíjate Tú andas como alcohólico Andabas de poca madre De viejas Disparabas las agromas Eras desprendido Y decías Era soy alegre Entramos en la tercera Y decías Ahorita voy Viejita ¿Qué te vale verga? Te sale el tercer huevo Dices Esa pinche fiera Que tengo en la casa La voy a domesticar A la hija de su puta madre Aunque sea Puro pinche palo Porque hay pinches fieras Que se domestican así Padrino Puro pinche palo Entonces fíjate Y en aquellos ayeres Cuando bebías Nachito Eras a toda madre Y decías Estoy aquí con los amigos No hago nada Mi diversión Y sentarme ahí En la pinche banqueta Tomarme una caguama Y el día de hoy Estás dentro del grupo Te has vuelto Un pinche gachón Sumiso Pendejo Sin carácter Y ya ves Con ese pinche Pretexto culero Madre y nano Ay mi séptimo paso Compañeros Yo le bajo bien de huevos Me siento En tus adentros Estás pensando Pinche vieja culera Te voy a poner Unos pergazos Cabrón Pero llegas a la tribuna Compañeros Yo en mi casa Todo de poca madre La mujer ahí está Le echa ganas Yo también Con gritos Compañeros Con gritos Pero ahí está Entonces fíjate El alcohólico a veces Ha perdido Esa pinche Integridad Y esa parte Del carácter Prueba de ello Es que en la relación Destructiva Cuando tú empiezas Cabrón Pues no No es que fuera Todo bien sobre ojuelas Porque habían Ciertas facetas Que dentro del enamoramiento Se tenían que brincar El enamoramiento Si caducaban Si caducaban Tienen una durabilidad Y cuando tú brincas La etapa Del enamoramiento Que a mí ya me duró Como dos años Padrino A ver cuánto tiempo Yo espero que me siga durando Porque yo veo a ese hombre Y lo veo así grandote Espartano Pues pinche mi manote De un 80 Y cómo puede ser posible Dice que una pinche chingada De un 60 Me domina Y me dé miedo Le digo Allá vas acá Pareciera Cabrón Dígate Yo lo veo Y lo veo como si fuera Un pinche Brad Pitt Padrino Ah sí, sí Compañera Su intercultural Con esa pinche carota Así tiene A jugar ¿Te imaginas? A la vida A la vida A la vida Su madre Su madre En efecto Padrino De tanta pinche serotonina Y endocrina Dejo de mí Y entonces fíjate En la relación de pareja Pues al huevo Que al inicio No te muestras En la relación de noviazgo Pues eres una cosa Tú como mujercita Mira Estás acostumbrada A veces Manipular Y a veces A chantajear Y el varón Que a veces Es medio torpe Y retraído Y eso te lo digo En buen pedo Mira la mujer Padrino Son datos culturales Y curiosos Que me gusta mucho compartir Porque muchos De nuestros problemas En la relación de pareja Surgen por esto La mujer En su manera de ser Imagínate Tiene la capacidad De tejer En su pinche mente Maquiavélica Imagínate Cuando pega Pinche mente Maquiavélica Oraciones Y estructurar Hacer pensamientos Y estructurar una oración 10 veces más rápido Que el varón El varón En ese sentido Por el hemisferio cerebral Que utiliza A lo mejor Ese es un poco Más retraído Entonces imagínate Cuando tienes Una relación Así con la pareja Pero de esas Pinche relaciones Chulas Donde te estás Dando en la madre Y eres tóxico Hasta la chingada Y le dices De que se va a morir Y te contesta Porque ya ves Que hay varones Que te contestan Cabrón Y le dices Hasta de lo que Se va a morir Y te agarra Tu pinche complejo De boxeadora Como tablas conmigo Y te quieres agarrar A más brazos Cabrón Imagínate Cuando estás Haciendo A pinche locura Y más cuando En la mente Has tejido Todas las Pinches ideas Que traes Y que no te Remueves Llegas a la agrupación Y la banda Te dice Mira Pinche vieja loca Cállate Bájale de huevos Trabaja contigo Aprende Cabrón Siéntate Y escucha Y la pinche alcohólica Imagínate La que tiene Con plejo De pinche Te alabilla Te hablas conmigo Te hablas Y hablas Y hablas Y no te callas Bueno Estás en la junta Y en la junta No te puedes callar Cabrón Estás pensando Todo eso ¿No? Pinche Que otros chismosos Invítenos A su puta Culero Pájame Allá voy a madalear Allá bien Verde Tú ya compartiste Y una plática Y plática Y le chumila Padrino Siéntese hasta acá A Giovanni Madrino A Chava Ah bueno Sí Madrina Cómo no Pero bueno Todo Todo Y fíjate A veces estamos En ese En ese tenor De la pinche Relación tóxica Y destructiva Pero la realidad Es que Hay ciertas Situaciones Que aprendes Y desde luego Que aprendes A disfrutar Porque te clamas Y te vuelves adicto A ese pinche tipo De chinganeras Hay cabrones Que son adictos A que las pinches Viejas Locas Y transmafiadas Nos estén celando Y controlando Ya vimos Que vienes con ella Ya suelta la Mirá No Si te estoy hablando A ti que fíjate Me es Mira lo pinche Me voy a matar Los que te compare ¿Viejas? ¿Viejas? No 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 Oígate Los Dependientes Me encantan Me encantan Porque tú Los vas a entrar Y llegan juntitos No así Pero ahí Todo Ya viste Se vienen juntos Ya lo vimos Desde ayer Andan así No mames Vas y te sientas Al lado de ella ¿No? De la fina dama Que vienes Y si puedes Echas la picha En pata encima Que el roculero Lo me haría Si te fuera posible Dependiente De la chingada Ay ya madrina Me voy Porque tengo que ir a trabajar Vete a la chingada Ya me estás En la relación De pareja Y se vuelve Tóxica Y se vuelve Un desmadre Por el choque de cultura Imagínate Tú estás En una situación De Dios y gracia Y de cultura Muy marcada Porque nuestros pensamientos Nuestros moldes Y nuestras actitudes Hábitos como familia Son marcados Te juntas Para hacer una relación Bien útil Y bien feliz ¿No? Porque hay muchos Que fíjate Tu mamada La fuiste a encontrar En un grupo Toda deschavetada Y luego querías Que se comportara Como princesa Mi rey No La encontraste Dentro de los grupos Es porque está Loca la culera No le sube el agua Al tinato Padrino Tiene Mieros en el burro No cortina No razona Y la exigencia Y la exigencia es cabrona La exigencia es cabrona Entonces imagínate Tu fino caballero Que querías Una mujer ideal ¿No? Porque fíjate Hay tanto varón pendejo Que tiene aquí en su mente Que la mujer ideal Es como lo que viste en casa La situación que viviste Con mamá Porque el piche Adicto Si hay algo que tiene Son madres Sobreprotectoras Piajas que están También bien poladas Que necesitan Hacer un cambio ¿Quién es que se deje De drogar? Ciérrale la llave Levántale la canasta Y trabaja contigo Puta madre No con él Trabaja contigo Y a veces En la mente de la mamá Que es así Adicta cabrona A los pedos Y adicta A la vida de sus hijos Dice ¿Cómo? ¿Cómo madrina? ¿Cómo le voy a decir Que no regresa a la casa? Así Vieja pendeja Tal cual Que no regresa a la casa Hernanda Así que fíjate A los que somos adictos Nos deja un chico De trabajo Destetarnos Madrina Y mira A veces Agarras el candón El candón De los jefes De no te va el mío Bueno A los que Nacengamos Esa es la familia Madrina A los que menos Dejamos en paz Entonces Cuando vienen A tu visita Hay quienes Todavía hasta Los mandan bien mal No tengas poca madre Manda bien A tu familia Pero mándanos bien Güey Fíjate Pinche cólico Que me echó No me dejaron Tiendita Madrina Es verdad Es verdad Un pancito Porque allá La van a salir Tal pan Madrina Al pan Y a las malicadas Un pancito Madrina De buena voluntad Váyanse a la verga Hay un chico De cosas que hacen Y en que pensen Y a veces El pedo con nosotros Y este tipo De situaciones Es que Venimos acostumbrados A las relaciones Destructivas Porque ojo No solamente Se van a dar Con la pareja Las relaciones Son humanas Son interpersonales Y cada relación Cuando estás loca Rodada la madre Cada relación Que entretenes Establecer Con un ser humano Es destructiva Hay quienes Entre familia Pues también Tienen una pinche Relación Indestructiva Hay quienes Son adictos A la pinche Atención ¿Has conocido De esas personas? Esos ahijados Que son adictos A la atención Madrina O dependientes A los padrinos Que para todo Quieres que te pongan Atención Que te vean Que te escuchen Porque crees Que tu pedo Es el único Y lo único Que puede traer El padrino En la mente Cabrón Cuando en realidad Estás dentro de esto Y estás viendo Las situaciones De vida Y a veces Fíjate Es una pinche locura Madrina Por eso te decía Chingoso Rita Yo te aplaudo Y que chingón Que te mantengas En pie de lucha Es un pinche pedote ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Mírala Ya bien verga Adelante Vayan al baño Vayan al baño Vayan al baño Qué chingón es verga Y fíjate Estás dentro de esto Y es un pinche pedote Y los servicios Que se dan En el grupo De 24 horas Es bien diferente Madrina Los grupos De puertas abiertas Yo en el grupo De puertas abiertas Donde milité La bendita casa Renueva Hace un chingo de años A veces iba Si quería Y si no Me hacía bien Pendeja Ya ves que Pues es cuarto Y quinto paso Es hacienda Apoyos no hay A veces son culeros El dinero En el canasto No lo pones Hijo de tu puta madre Todo te vale verga La renta del grupo Piensas que se va a pagar Por obra y gracia Del espíritu santo Pinche perro Cuando en realidad A veces ni siquiera Te preocupas Por si en tu grupo Hace falta café Y los servicios De una casa Padrino Ducente Rehabilitación Por si cuatro horas Es otro pedo Y a veces piensas Que porque traes Las llaves Que porque ya vas Y vienes Y llegas Y te aplastas Hasta allá atrás Como pinche chicancon Con de tu pinche madre Estás haciendo Gran servicio Perro Y a tu olí La camisa No hace la recuperación O que te A vos A mi Popa Su madre Su madre Ra 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 Oh Es este pinche alcohólico Díaz Empieza a poner el bolsito Y dice No ya estoy bien Ya me recuperé Ya dañenme puerta Yo ya me voy Yo ya estoy bien No Enfócalos Madrina Enfócalos Por favor A veces Tiene el alcohólico Que dice No ya estoy bien Madrina Yo ya me recuperé O sea Porque traes Camisa Hijo de la chica La chica La chica Ay Pero estoy Piquito Y a veces Aquí están Que mira Los años que pasen No importa Vas a seguir Sintiendo más Y urge Que te pises A desprender De lo que quieres Ponga mucho Porque si no te va a pasar Lo que la va Del floreo Cabrón Lo haces tan bien Y te vas a empezar A cumplir A mi El hecho de poderme Quedar y entender Mira Yo desde muy morra Padrino Pues fui adicta Como a esta Pinche chingadera De las relaciones Destructivas Siempre He tenido Así como Como esa situación De que Tengo un carácter Dice Mi pareja Que de la chingada No le creo Padrino No le creo ¿No? Esto es muy moderado Cabrón No solo años atrás No Si era peor que una La crana en los huevos Sergio de verdad Porque las pinches viejas Que estamos mal encauzadas Imagínate Una bombita de resentimiento Por todo Lo que has cargado A lo largo De tantos años Y que tampoco Te vas Ni te vas A ir Ya te detecté Te quejas Porque las viejas Así somos Adictas A la pinche Queja ¿Y cuándo Vas a hacer algo Para ponerte De pie Y que se suba Que se quiera subir Y mira A veces Es bien complicado Porque Cuando ves A la pareja Imagínate Las parejas De las mujeres Que están así Como locas Madrina ¿No? Porque hay un chingo De pinche vieja Neurótica De los grupos Hablas ¿No? Estás dentro De la agrupación Y ya no me enojo Ya no me drogo Ah pero la pinche Perra neurosis Guadalupe Si hay Para lo que soy fanática Madrina Es a la pinche limpieza Y a veces Mi marido me dice Toñita No mames Si a las dos de la mañana Mi amor Ya son las tres Ya duerme Te deja el puto trapo Parece sebelio Ya duértete Apaga la luz Y yo soy de esas que ¿Qué soy el quehacer Madrina? Lo termino hasta mañana Porque me da por Mover los muebles Y sacudir Y el carabiner Pero fíjate La pinche limpieza Que la como razona Llegas a tu casa Por las noches Y estás agotada La mujer Fíjate Ya llevo un dato cultural Compañero Ponte chingón La mujer se pone Más hormonal Y caliente Por las noches Los varones Por las mañanas Hermano ¿Qué es lo que pretendes? ¿Y qué es lo que crees? Es que no sabes Imagínate tu vieja Que está toda loca Frustradota Porque ni un pinche palo Le echas Sojete Madrina Pues sí Imagínate La mujer Ya por las noches Dice Ya acabé Vengo de la junta Me apadrineé Un pinche hijado Le di karate Le dije que estaba Bien pendejo Y que no sabía vivir Llegué a la casa Me voy a dormir Esperas Al marido Si es alcohólico Vas a tardarte Porque llegan Hasta las 2, 3 de la mañana Los sojete Somos bien pata de perro De ser Más de ese ratito Oye Los alcohólicos Somos bien pata de perro Fíjate Son las 9 de la noche Y apenas Vamos otra vez De culeros Para otro lado Salvador Estamos dentro de esto Porque así es la vida De los AA Es una vida De mucho movimiento Hay un chingo De cosas que hacer El servicio Con la banda No para Como para que Hay alcohólicos Que estén en sus grupos Haciéndose pendejos Y atrincherados Dice que no sacas Experiencias Que porque no hay Dos yamos Bótate a la verga Cuantos dos yamos Te encuentras Madrina Vete abajo de los puentes Hay un chingo De banda Que necesita esto Mira atrás de ti Hay una personita Que voy a llevar Que viva su experiencia Ya te puse loco No voy a quitar El pinche dedo Del reblón Hasta que no la viva Ánimo Si Y fíjate Estás dentro de esto Y dices ya Llega la noche Y la pinche neurótica Fíjate Te duermes Y te duermes Haciéndote la de a pelo Madrina Pensando en las cosas Que tienes que hacer mañana La estructura mental Emocional Es así es Eres tendenciosa A la preocupación Madrina Y angustia Te da angustia Dices ¿Qué pedo? Pues con mi hijo El que es adicto El que no ha llegado Y la otra Que es medio frutilla Y pendeja Tampoco ha llegado ¿No? Y te angustia Te da angustia Y ves a Tú te vas a dormir Y dices ya voy a descansar Pero la mente no para Te has dado cuenta Que cuando estás en esos estragos De pinche neurosis La mente no para Intentas dormir Al otro día despiertas Al otro día despiertas Pero te despiertas Agotada Porque la energía No está incausada Entonces fíjate La pinche neurótica Desde que se levanta Te levantas Y si te pasa Lo que a mí Que pusiste la alarma Como cinco alarmas Y ninguna escuchaste No sé por qué me pasa ¿No? Pongo como cinco alarmas Madrid Y ninguna escuchaste Ahí va mi marido Dame serenata Despiérdate Toquita Ay no mames Otra vuelta Tú déjame dormir Cabrón No mames Terminas Te despiertas Cansada Agotada Al otro día te levantas Y en la mente Tres un chingo de cosas Y si te pasa Que ves el reloj Y dices No mames cabrón Ya es tarde Córrele Como pinche loca Cabrón Hacer lo que tienes que hacer Hoy tengo que hacer La comida de las cebollas Y un hitam No mames Tengo que ver a los niños Y tengo que ver a los nietos Y corres para acá Y corres para allá Cabrón Ya te dieron las diez Las once de la mañana Y dices No mames Se me está yendo la mañana No he lavado la ropa Tengo que limpiar los muebles Cangrar los pinches cuadros Hasta que queden limpios Y la neurótica Trae un chingo de actividades En la mente Te agotas Porque muchas de las cosas No concretas Pero las estás pensando Güey Entonces imagínate Ya se te hizo tarde Y ahora que ya regresaron Los morros a la escuela Ya pasó el COVID Y dices No mames Me acostumbré cabrón A no llevarlos a la escuela Y por ahí se te olvida Que tienen que ir a la escuela Corres como pinche Méntiga loca Cabrón De regreso a la escuela Ya te cerraron la puerta Y en el camino vas pensando ¿Y qué voy a hacer de comer? ¿Y qué compraré? ¿Y si hago huevo? ¿Y si hago carne? ¿Y si hago que estés? ¿Y si hago pechuga? Ay, este cabrón No le gusta la comida ¿Qué hago? Vale madre Estoy hasta la madre Tú mujer neurótica Dime de qué te agotas Cabrón ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué voy a hacerte comer? ¿Cuánta ropa tengo? ¿Qué lavar? Y tienes tiempo para todos Menos para ti Bueno, tienes tiempo Hasta para ir a visitar A tu hijo a la nexota Menos para ti, güey Entonces imagínate Te dan las 2 de la tarde Y dices ya Voy a llegar a la casa en chinga Y hacerte comer Vas en el mercado Viendo de pinche puesto en puesto A todos saludas Porque a todos conoces A todos te paras a platicar Y echar pinche chinga ¿Has visto esas señoras? Que para ir al mercado Se avientan una peregrinación Dices, no mames Caminale Y yo cuando voy con mi Caminale Y por mi no me ha aprendido Caminale, caminale Y que no Son 2 horas fácil para uno 2 horas fácil para irme al mercado Yo soy más práctica Yo chinga a su madre Esto, esto y esto ¿Y por qué voy a andar pensando Que voy a estar de huevos Y órale a la verga ¿Sí? Dices, bueno, pues ya no Ni el pollo, ni la carne Bueno, órale a la chingada Y estrellamos con un arroz Para rápido Me vale mal Y llegas a la casa Y dices, hijo de su puta madre Ya me van a dar las 4 de la tarde Los niños tienen que hacer tarea No me he bañado Tengo que ir a dar servicio Tengo que ir por una junta Ni siquiera estudiaste el tema Llegas bien puta perra Estresada Y dices, compas Se me hizo tarde Vamos a empezar Dios Los de tu señor Está ya estaba Teniendo una compañera A su disposición Fíjate la pinche neurótica ¿Cómo acciona, cabrón? Estás en la junta Y te está dando así como el pinche trama falso Poncio Enferma del corazón De la presión De la glucosa Toda puteada De la madre Porque no Alcanzas a comprender La naturaleza De tu pinche enfermedad Que se llama Preocupación excesiva Con la naranja Con la naranja Con la naranja Con la naranja Hay que chubildad Con un café Por favor Es que fíjate la miradó De la cámara Todo lo que pretendes Abarcar Lo que pretendemos Abarcar Y esa pinche Preocupación Esa angustia Se las hace Lo adjudico A tus hijos ¿No? Ya crecieron Bien puteados Y adictos Pero fíjate La neurótica Es verga Ella dice Yo no tengo Nada que ver Madrina Yo di todo Madrina Yo hice Lo que me correspondía Hasta de más Abuelo Y tus pinches Putas preocupaciones Y tus aprensiones Hipocondriaca Lo que No mames ¿Sabes lo que es La hipocondria? Esas hijas Que se enferman En 50 En enfermedades ¿No? Así como Como te hablas Con los varones Ahora déjame Voy para allá Van a decir Mis madrinas Que yo no es Para ellas Puro karate No así como Tus madrinas Como tú sabrás O como tú habrás Escuchado En el mismo momento Fíjate La pinche locura Y la puta enfermedad El varón Es contrario Madrina El varón Tiende a desarrollar Otro tipo de enfermedades Y con esto No digo que todas Son somatizadas O que todas Tengan una raíz En mostró Pero en muchos De los casos Sí El varón Es diferente Ese es vale madre Ese acaba Su celular Juega su candy crush Y la vida Le vale bien ¿No? Y tú como loca ¿No? Colgada de las pinches Paredes Porque la casa No queda limpia Porque los pinches Patos no están Acomodados Porque la ropa Se tiene que lavar ¿Y en qué momento Te diste el tiempo Para vendarte Un palito Madrina? Un palito Imagínate Llega a la cama En la noche Y esto ¿Qué hagas? ¿No? Así de Ay güey No mames Me puedo Te mueres Entras en coma Y la pareja Te dice Órale Despiértate Órale Muévete Se te da esa picha Pinta a ver Que llevas por dentro Y te quiere hablar Y fíjate Llegas tan agotada Y tan cansada De la mente Y del cuerpo Que no se te ocurre pensar Que dentro de ti Hay algo Que está gritando Y que está pidiendo Y que está necesitando Tú como mujer Fíjate La madre de un adicto ¿Cómo es? Estás acostumbrada A rescatar A todo el mundo Te chinaste toda la vida Con esa pareja Borracha Dona la madre Alcohólica Bueno es más La historia Venía desde más atrás Papá alcohólico Ausente Que siempre te tuvo En una pinche Refresión Miriculera Y tú Empezaste a crecer Te desarrollaste Y buscaste El pinche prototipo Algo parecido La misma gata Nada más que revolcada Y ves esa situación Que te has chingado Toda la vida Luego te volviste Codependiente A los hijos Cabrón Y tu relación Destructiva Seguía En aumento Güey Y luego te volviste Codependiente Y adicta A los nietos Y ahí vas a chingarlos También No Es real Fíjate Los abuelos Dicen Algo Yo como abuelo Soy el que conciente Y tú como padre Eres el que educa Ah pero que pedote Le dejas a los papás Que bruncota Le dejas a los papás Porque fíjate Bueno Los que tengan abuelitos Y que sus abuelitos Hayan sido así Los niños no fueron así Una pues este Y nos pelaba El otro pues murió Muy bien Creo que yo todavía Ni nacía El otro era alcohólico Y pues se lo cargó Pifas Por el alcoholismo Y a la única Que alcancé a disfrutar más Y que le lloré Ya murió No tuve esa bendición De decir Ay que bonito Se siente tener un abuelito Cabrón Una abuelita Esas pinches viejitas Apapachadoras Cabrón No madrina Y la realidad Es que la educación En casa Siempre fue diferente Yo me voy De un matriarcado Mi jefe de Grecia Las mujeres mandan Y dice que todos Sus hijos son pendejos Y como a este ¿No? A mi compa Su madre Su madre Ra, ra, ra En este O este Fíjate Fíjate a veces Qué complicado entender Mira tú llegas a la noche Carnal Y mira Esa madre La pinche Fabriquita de hacer Muñecos Pues ya se está echando A perder Y a veces No comprendes Esa parte De que como mujer Como ser humano Sigues necesitando Esas áreas Fíjate Muchos de los males Que sigues cargando Y de esa pinche Neurosis Que carga Para que a su puta madre Es porque no hay Una sexualidad Efectiva Ni afectiva Sugerencia Madrina Deje que le Que pinche Partan el puto Tomate Madrina Hasta que salga No se chivea Ni se tapa la cara Sí Estamos dentro de eso Y aquí lo que Invega Es la libertad De pensamiento Sí El pinche Nudo De linas El pinche Sin esquinas Madrina No Fíjate Es que a veces Cuanta represión Puedes seguir cargando Mi madrina Cuanta represión Cuando chingo a mi madre Que lo que siempre Mereciste Gracias Era una pinche vida Diferente Cabrón Y todo partía Precisamente De la idiosincrasia De la manera De pensar Y de las cosas Que nos heredaron En el nivel De la familia Yo vengo de una familia Donde la sexualidad Era tabú Madrina No se podía hablar No había Una educación Más bien No era orientación Era una desinformación Sexual Porque ¿Qué te decía? No dejes que te toquen la mano Que te den un beso Porque te van a embarazar Y te corrías Así con un chingo De miedo Y lo que siento Te quería hablar Me va a embarazar Si te habla Cabrón Si son esas Si son esas No Y el día de hoy Estar dentro de esto Aprender a conocerte Escuchar tu cuerpo Mira imagínate Así con lo que se ve Somos tardados Para entender Imagínate con lo que no ves Y ese es tu cuerpo emocional Ese es tu cuerpo espiritual Imagínate lo tardados Que somos Para poderlo entender Y por qué Y por qué la pinche Relación destructiva Se vuelve tan Tan destructiva Has acumulado Durante un chingo De años Un putero De resentimientos De culpas De frustraciones Porque imagínate Cada vez que te Emputabas con él Le cerrabas Las pinches patas El pinche Candadazo del diablo ¿Por qué se lo Y castigabas tu cuerpo? Porque por mucho Que quisieras a la persona Había algo dentro de ti Que estaba dolida Y que no te permitía El poder establecer Esa comunicación Y la mayoría De esos pinches Sentimientos Tienen una raíz Y un origen En todo lo que No ha sido resuelto Y en lo que Como el día de hoy Como adulta No tienes la capacidad O como adulto No has desarrollado La capacidad Para hablar Y empatizar Porque en una relación En toda relación humana Debe de existir Algo que se llama Reciprocidad El ser recíproco Con el otro Imagínate tú Caballero Varón Que vienes de una Cultura Y de una situación Donde fuiste Extremadamente Educado Cabrón Para que la mujer Te sirviera Porque cargas Esos prejuicios Y esos pinches moldes Donde crees Y piensas Cabrón Que te conduces A través del machismo Y que lo que haces Es lo correcto Yo crecí en una familia Donde siempre Había el machismo Madrina Porque mi abuelo De una educación Muy así Un machista Un alcohólico Machista Rajalachilada Madrina Era como el demonio En la casa El señor me vía Y era como si Se aparecía el demonio En la casa Rompía vidrios A todos le daban La madre A todos Puteaba Y a todos Terroreaba Y por consecuencia Creces y creces Con muchísimos miedos Entonces imagínate Tú como varón Que andas ahí De pinche Lococeloso Porque Tienes fascinación Por las viejas culeras Tú como varón A veces hay quienes Tienen esa pinche fascinación Por las que te traigan Pero ten Hijo de su puta madre Sí porque Encontrabas a la que Te hablaba bonito Y la traías de pendeja Encontrabas a la que A la que quería estar bien contigo Y la engañabas O gente ¿Cuántas veces Le viste la cara De bien pendeja? Encontraste a la que Mira te puso una putiza La putiza emocional De tu vida Que hasta el anexo Te mandó Como pendejo No Y tú ¿Por qué estás aquí? No Pues que porque Me drogué Porque mi vieja me engañó ¿Y tú ¿Por qué estás acá? No Porque la mujer que amaba Se fue con otro ¿Y tú por qué? No Porque la mujer que quería Por la pata de mis hijos Tuvo hijos con otro No manches Y todo radica Y se vuelca En la pinche relación humana Que no ha sido satisfecha Entonces imagínate Tú como varón Pustras esas choros En la mente ¿No? Y dices No pues yo este Quiero amar Y quiero que me amen Pero te encuentras Pura culera loca Y te encuentras Pura pinche vieja Mira Los adictos Tienen un perfil psicológico Porque siempre se buscan Parejas Preocuponas Rescatadoras Mujeres demandantes Pero tú como adicto No es cierto que sufrías Porque esa mujer Todo te daba Siempre te rescataba Pinche chorifas No Tú aprendiste a vivir En ese tipo de vida Y ese tipo de situaciones Al adicto le gustan Las pinches relaciones Toxicas Se disfrutan padre Se disfrutan a madres Imagínate lo chulo Que es agarrarte a putazos Ahora hijo de su manche Oye Si tienes complejo De perro navajas Madre ¿No? Cuando te hablas conmigo Que sacas hasta los cuchillos Y órale Los vamos a dar Y imagínate Es que Dote Que qué puta cabeza Cabe Que quieres que te traten Como princesa Y te comportas Como perra O cañones O sea Imagínate Que eres el príncipe azul Que te rescate Es que los príncipes azules No existen Sí existen Pero son nomás A pegar a Shrek Shrek En serio El príncipe encantador Es una monada Todos saben De esa película El príncipe encantador Es falso Es mentiroso Es un usurpador Pero Shrek Es lo más apegado A la realidad Ya que Gordo Cara de ogro Carácter de la mierda Porque sí Te despiertas Con tu pinche bigotito De mierda ¡Cámbra! ¡Órale! Llegas a tu casa Y se te olvida Que ya no eres padrino ¿No? No te quitas El chaleco Del padrino ¡Cámbra! ¡Te chupitas vieja! ¡Sí prende un café! ¡Tienes cansado! ¡Vengo de apadrinar! ¡Oye mi mierda! El pinche enfermo alcohólico Quiere que lo traten Entre algodones Al hijo de su puta madre Imagínate Lo más acercado Que puede existir Así como al príncipe azul Es Shrek Padrino Y no te miento Fíjate Shrek se echaba pedos Coría gusanos Y lo que encontrara Cabrino Vivía en un pinche pantano Pero si tú buscas Adentro de pinche Oro Cara de verde Encuentras Tu corazón grande Con un espíritu De sacrificio Bien cabrón Padrina Y el espíritu De sacrificio Solo te lo da el amor Las personas Que pueden estar Entronadas en el amor Y en la exigencia El problema De la relación humana Y la relación destructiva Y de correspondencia Es la exigencia Lo que siempre Le has exigido al otro Y su nivel de entendimiento No es el mismo Que el tuyo Como mujeres Y como varones Si somos diferentes Tú como varón Eres de Ah, ven alemán La mujer Es de detalle Esa profundidad Es algo que no está bien puesto Y lo ves como con luca Cabrón Imagínate Ves por ahí A tu amado caballero Y lo ves clavado en el teléfono Y el pinche teléfono Suena y suena Y suena Y suena Y suena Y dices Ah verga ¿Con quién hablas mi amor? Ay, soy mi hermana No te preocupes con la gorda Pero las alcohólicas Que somos metiches No nos quedamos Confortes con la explicación Tú como mujer metiche Eres chisquillosa Tienes un gran espíritu De investigación Mi hermana No es que seas metiche Lo corrijo Somos investigativas Tenemos un espíritu De investigación Aguas Aguas Porque usted tiene viviendo Con usted una bombita de tiempo En cuanto usted haga algo Y no lo cumpla Y diga algo Y no lo cumpla Le haga una promesa Y no lo cumpla Podrán pasar meses Pero a la virgen No se le olvida El pastor Entonces ahí acostado Dices Ya fui a coordinarle a la toña Chido Yo ya regresé a la casa Mujer Ya llegué Hijos Buenas noches Y te vas a dormir ¿No? Y dice No, pues yo chido Señor Gracias Me puse Ahí más o menos Voy a dormir Y el varón Que se queda profundo En el sueño Porque está agotado Del pensamiento Del cuerpo O sea, es que imagínate Andas en el servicio Y luego andas así Con tu pinche cara De muerto fresco Tú también Como recién salido Llegaron a ver Esa película De ultra Este Inframundo Sí, la de los vampiros Y los lobos Ya ves que Cada determinado tiempo Despertaban un vampiro Para que se llevara el poder Durante un chido de años Luego lo volvían a dormir Y se despertaba el otro Y así se iban durmando Así los servidores De los grupos Andamos ¿No? Ahora Échale tú Chingale tú Me voy a ir a descansar A la oficina Ahí te encargo las llaves Porque a veces Andas con la pinche Preocupación Bueno Entonces imagínate Tú llegas a la casa Dices Señor Y dice lo mío Y duermes Profundo Pero a tu lado Que tienes una bombita De tiempo Llamada esposa Mujer Amante Novia Tóxica Porque mira Le llamas tóxica Hijo de la chinada Pero bien que te encanta Perro Que te anden celando Que te anden preguntando Ay con quien hablas Y dime la chinada Te gustan Ese tipo de relaciones Imagínate cuánto varones Escuchas que se quejan ¿No? Comas Es que mi vieja Está bien loca Se vuelve bien celosa Se ha vuelto La pinche mula No era risca Padrino ¿Cuántas mujeres Dígate Sabe que siempre Le has visto la cara De pendeja Y luego Dígate a los padres Y los avientan Una bien mamona Conquístala Rejamórala Llévale flores Pinches Padre Que van sus hijos Que su puta ¿Dónde crees Que lo roto Que lo roto Se va a volver a pegar Padrino ¿Dónde crees Que lo que ella Chingó a su madre Va a funcionar Ya no se puede Ya no se puede Entonces imagínate Con plastiloma Quizás Madre Que fíjate El pinche arcoólico Se avienta Nada más Pendejas Y luego Por culpa Porque sabes Que actuaste mal Sabes Que actuaste mal Y como eres culposo Culpógeno Y de ahí Y de ahí Se agarran Tus hijos Ya ves Que tus hijos Te vi en la cara De bien Tendeja Y de ahí Se agarran Los peches Escuincles Entonces ahí vas Tú por la vida Como buen hombre Dices Yo hice Lo que tenía que hacer Duermes profundo A tu lado A tu lado Es esa bombita De tiempo Y de resentimiento Llamar a esposa Que donde tú No le cumplas Es capaz de cortarte A la padrino Y hacértela en tacos Así es la Imagínate La natural Maquiavélica Desde la pincha Alcohólica Imagínate Quisquillosas Chinativas Investigativas Cabrón Con un espíritu Creativo Y una imaginación Vígida Sí Porque tú dices A ver Con quién estás hablando Y alcanzas Así como a medio A ver Porque ya te tienen El teléfono bloqueado Por loca Psicópata Y te dice tu marido Ey no busques Amor ¿Qué no confías en mí? Y tú también La mamalona Así mi amor Claro que sí Y por dentro Esperas a que se duerma Y ahí vas A la otra Y a la otra Y te da Con la chica A su madre Y corres al baño Y pierdas Locajica De puta madre A ver ¿Qué encuentras cabrón? ¿Cómo te encuentras Cuando no encuentras nada? Dices Este pinche perro Lo limpió Y borró todo Mira tú Vieja Estás acostumbrada A la deslealtad A la traición A la mentira Al idilio Te cuesta un chingo De trabajo Creer Creer Que haya alguien Que sí te pueda Creer Las pinches alcohólicas Codependientes Locas Neuróticas Así vivimos Y así vivimos Carnada O sea Cuesta un chingo De trabajo Creer Creer Que la fidelidad Exista Creer Que la persona Con la que estás Verdaderamente Te puede otorgar Tiempo y tiempo De calidad Cuesta un chingo De trabajo Creer Desgraciadamente Idéntica Y remasterizada A tu mamá Una copia Reforzada Y jamás Loca Y destructiva Que tu mamá Es la señora Que te acompaña Oye Que nada más Se ríe Esta cabrona Y como que se la avienta La señora De este lado De su fe ¿Qué pasa? Ay No ¿Dónde está la raíz Maliciosa Padre? Es que imagínate Dijiste A mí no me va a pasar ¿Cuántas cosas Has repetido? ¿Cuántas veces Juzgaste a mamá Y dijiste Yo no quiero ser Como ella? ¡Qué miedo! Ser como tu madre Y creciste Y fuiste Algo peor Cabrón De tu mamá Nuestra adicta Esta se ve Que es cristalosa Madre La piedra Es un móvil Toda sumada Toda sumada No te suponen Así Larios Estás ya dentro De la agrupación Y los alcohólicos Te dicen Mira Déjanos que vivan Empiezas a vivir Haz lo que a ti Te corresponde Y al pinche Eferno alcohólico Y al alcohólico Fue este un chico De trabajo Es más Vas al grupo Y te giran terapia Y no hay tanto Pendejo que se adolece Padrino Bueno culeros Que se van hasta De sus grupos Para abrir otros grupos Y luego dejan Esos grupos Y se van a otros Y andas como Puto pedo En macinita Rebotas Para allá Para acá Y luego dices Me voy a ir culeros Y los voy a dejar A ver que hacen sin mí Porque el pinche enfermo Se cree súper indispensable ¿No? Me voy a ir Y a ver que hacen Ojetes Hay a ver como Sacan el servicio Hay a ver como Les va sin mí Mira lo único Que puede pasar Es que el grupo crezca Porque a veces Hay servidores Que son tapones De crecimiento Para los demás No los dejas crecer Y esto Es cívico Y es evolutivo Hay que crecer Cabrón Y cuesta mucho trabajo A veces esa parte De poderte quedar Y querer servir Mira yo llegué Bien madreada Padrino En todos los sentidos Constantemente Sintiendo después Del consumo La culpa El resentimiento Y la tristeza Con sentimientos De vergüenza Muy marcados Madrina Y bueno Me hubiese gustado A lo mejor En aquellos ayeres Encontrar una madrina Encontrar Alguna compañera Con la que pudiese En aquel tiempo Yo haber trabajado Y que me hubiera apoyado En el proceso Pero Pues las viejas del grupo Se hacían bien pendejas Ahí iban como que Servían ¿No? Pinches viejas Rezanderas Y que decían Puta madre Ahí nada más De repente Y de vez en cuando Se aparecen las culeras ¿No? Dices no mames Tu enfermedad Circula diario Betty no mames ¿No? La gorda dijo ¿Eh? La gorda dijo Fíjate La enfermedad Circula diario Todo el tiempo Estás hecha mierda En los pensamientos Y en las emociones Y tú como varón También Esa es la realidad Que hay cosas Que están dentro de ti Y que evidentemente Te perturban Te preocupan Y que hay cosas Que al paso del tiempo No logras filtrar Y no logras trabajar Y que estamos Dentro de la agrupación Y mira Tristemente hay personas Que las sigues viendo Depresivas Que vuelven a caer En la pinche edición Que viven en relaciones De tortura Imagínate Que feo Es vivir así En una pinche relación De tortura O sea Porque ves a la pinche Vieja Cuerpo de jugulubo Tú como cabrón ¿No? Y tú mames Pinche cosa De desniveles Y cuando te ves En el espejo La principal detractora Es tú misma Si te ves Y ya Pinche culo Ya ni tengo Vale verla Ya no sé Si voy o vengo Pinche panzota Por acá Te hablas Con mi padrino Nacho Es psicólogo De prosperidad Está bien cuidado Este senor ¿No? Ves Te ves en el espejo Esa pinche carachistosa Nariz de sacapuntas Alérgica El sol Toda llena de granos El cabello Que me lo chingue Con la decoración Si madrina Porque yo si soy Como enferma Ay quisiera decirte Que me voy en el espejo Y me lleno de besos Y me roba Yo el amor No Las adictas Están poniendo Casi como Neuro Y calcú también La verdad ¿No? No sé Que las antúricas Somos el pedo No Todos lo tenemos Lobos ¿No? Hasta el señor Que viene atrás Se me hace que es familiar De ustedes también ¿No? Pero En el pedo Oye imagínate Si eres familiar De estas finas damas Un solo cabrón Para tanta Puta vieja loca Padrino Y no Es que yo no No veo esa situación Y digo Pobre chavago ¿No? Un solo cabrón Y tanta vieja loca Sobrinas mujeres Hermanas mujeres Viviendas mujeres No tiene hermanos Padrino Giovanni Abrázalo Abrázalo Padrino Abrázalo Quiero 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 Oye imagínate ¿Qué pedote Ser el único Barón De la casa? Hablas contigo Padrino Nacho Por eso Estás el día De hoy aquí Mira Y vas a Imagínate El dicho pedote Te ves en el espejo Y así Ya te ves Y dices Toda chistosa ¿No? O sea Obviamente No puedes pretender Que alguien te proporcione Y te dé lo que tú requieres Imagínate tú Como para tu quinto pasera Adita las escrituras Hablas conmigo En su momento Así lo fui Ahí ibas a la hacienda A buscarte A encontrarte Y te preguntaban Los padrinos Bueno mira ¿Por qué quieres escribir? Es que No sé Ya no le chingas Con el programa Porque Fíjate tan sencillo Mi madrina La solución Está en la práctica De esto La solución Está en la práctica De esto No seas pendejo Escucha lo que te estoy diciendo La solución Está en la práctica De esto Blíndate el corazón Con esto Para que al salir de aquí Tengas un resultado positivo Si no que crees Que tristemente Vamos a ir por ti otra vez Y te vamos a traerte A culo nuevamente Y donde que la familia Se aprende el cambio El nombre Donde que la familia Dice Ah Con que sí Que me dijiste Que te ibas a portarle Y no la viendas a esa La demás putona A tu familia Mamá Ya entendí mamá Te amo mamá Perdóname He sido el mal hijo Me he portado muy mal Y te pido perdón Delante de Dios Y de todos los anexados Y delante de los padres Y de todos los anexados Ahí vas Y checa Allí vas culero Porque dentro de ti Estás pretendiendo Alivianarte Oje Te estás pretendiendo Pobrir un requisito La familia sabe Que eres culero La familia sabe Que somos culeros ¿Por qué crees Que la familia Se mantiene lejos No te crees Como al Sergio Ahora si ya te dejaron Cartan Esta ya fue en serio Que bueno Bendito sea Dios Que esa mujer Entendió Quiero que esté Que bueno Que esa mujer Entendió Estás siendo responsable De lo que tú Nunca hiciste Es la meta Imagínate Lo que más te conviene Y lo que más necesitas Es sacar tus puercas Asquerosas manos De la familia Y dejar que la familia Esté bien Sea feliz Es necesario Que hagas Lo que a ti te corresponde El resultado Va a depender De la práctica De esto Entonces fíjate Cuando tú terminas El proceso De internamiento Porque las puertas Algún día se van a abrir Y vas a correr Libremente la felicidad Y al punto A buscar más drogas ¿Sí? Imagínate Es que esto Esto Déjame decirte No es para todos Solamente es para el que quiere Para el que quiere Tener una vida diferente Para el que ya se canso De tirar Para aprender Imagínate Toda la vida Carnal Mirando la de abajo Toda la vida Pretendiendo Que los demás Se emocionaran por ti Pretendiendo Que los demás Hicieran responsable De lo que a nosotros Nos tocaba Güey Tú llegas a la ocupación Y lo primero Que te dice la banda Es mira Vamos a tratar Con la puta loca De la casa Vamos a tratar Con la loca De la azotea La que no se deja manejar La que se revela Ojo Estamos hablando A la mente Al pensamiento Que te gobierna Al que dice Quiero beber Quiero drogarme Beber Drogarme Coger Desmadre Alcohol Piedra Coca Mota Chochos Mona Y todo lo que aprende Güey Porque con todo Todo lo que pudimos Darnos en la madre Lo hicimos Y cuando la sustancia Ya no fue suficiente Que ocupas el día de hoy Para seguirte dando en la madre Y es una pregunta Que te hago a ti Que eres interno de la casa Los hábitos de fuga Siguen siendo grandes Amplios Que ocupas el día de hoy Para darte en la madre Como te revuelca Esto por la noche Quiero irme Me porte mal Quiero ver a la familia Que ya llegue la visita Que me traigan comidita Que me traigan un pancito Que me traigan mis cigarritos Che Márquez Imagínate Che Márquez Dígate ¿Cómo te azotas tú Por las noches Güey? Y estás pensando Que se abra la puerta Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Pendejo Te estamos dando Ahorita Ay, es que está de la vera Está de la turla A mí no me gusta Tengo un chico de cosas que hacer Quiero estudiar Quiero trabajar Quiero ser padre Quiero ser hijo ¿Cómo estás de la vera? ¿Qué chico es un pleno? ¿Mendrías? ¿Chorifas? ¿En la igua? ¿Cómo es? ¿Qué chorifas? ¿Qué chorifas? ¿Qué chorifas? Y fíjate Pero fíjate Lo más cabrón De la enfermedad Del adicto Que crees Crees tus propias mentiras Y los padrinos Los sabidores Te dicen No, hijo de tu puta madre Si lo que quieres Es irte a drogar Y hasta acá te olemos Pinche perro chismoso Y el enfermo en la silla No, no es cierto Pinches ojetes Y así creen Que me van a cuidar Que se vaya a la deuda No se merece En mi tiempo Otra vez Estás en la silla Como cuando vas Al cuarto y quinto paso ¿No? Y la vera caca grande Del grupo Se sube a dar de terapia Es que En los grupos Así existe La pinche vacota Sagrada El líder del grupo El que es intocable El que siente Que no tiene pedo Si a todo el mundo Acomoda Acomoda tus ideas Ahí te encargo Pinche pendejo Anda Rebote Rebote Hay un niño Hay un niño en el panchado Adiós Su madre Su madre Ra, ra, ra Imagínate Al paso del tiempo Hacen relaciones Salud 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 Mi padrino Afirmando mis pasos Presentes El día de hoy También Imagínate Andas ahí Rebotando En un chico de cosas Y la banda Y la banda Te dice Mira Aquiétate Cállate Calma el espíritu Cállate Por primera vez Y el pinche alcohólico enfermo Que dice No, es que tengo un chico La necesidad De que me escuches Por favor Escúchame Pero hablas puras mamadas Cabrón Cállate Deja que la terapia entre No, es que esto es De mi abuelto Madrina Techo humildad Dios Y los necesito Díjate El enfermo adicto Es histriónico Somos pancheros Las mujeres De los grupos Somos adictas A llamar la atención Llegan las morras A la casa de mujeres Bien drogadotas ¿No? En la fiesta Y les va de madre Todo a bordar Ya nada más Se les baja Madrina Le echo humildad Yo necesito Platicar con ustedes Que yo la quiero mucho Madrina Yo no quiero Que te deje de confiar En mi Madrina Madrina Yo estoy aquí De buena voluntad O que usted me diga Madrina Cállate Tu pinche madre No digas mamadas No digas mamadas Fíjate ¿Quién está? ¿Quién está? De buena voluntad El día de hoy Cállate ¿Quién está de buena voluntad El día de hoy? ¿Cuántos de los que estamos Pudimos comprender Carnal El amor al servicio? El amor al adicto Porque así como los ves Todos locotes Con cara de culeros Tatuadotes Malotes Con cara de piedrosos Así Como los vistas De la otra Que es Este Este es el Con el buen achón ¿No? Fíjate Los ves así Todos malotes Cara de pocos amigos Y fueron cicaños Del barrio Y fueron malos Y les dieron Un levantón Muchillo de personas Levanta Con vestir Y los ves Y dices No mames Malo el cabrón ¿No? ¿Y cuántos de los que Estamos aquí Somos capaces De abrazar al adicto Cabrón Aún en esa condición Cuando lo ves En el esplendor De la pinche miseria humana Porque mira El cuarto y quinto paso Es bien bonito Padre no La enfermedad Se ve diferente Aquí El ataque El delirio Como comitan el hígado Como se de repente Se desconectan Madrina Y dices ¿Qué hago cabrón? Se va a matar Se va a pegar Se asusta en la pared Y cuando yo Llego viviendo De veinticuatro Cuarto y quinto Pasé a la madrina Todo amor Toda musura Otro cuatro cabrón ¿No? Ama y quiere A los demás No Resandera hasta la madre No va a ir Resandera hasta la madre Ahí lleva la sienda De pinche De rafarsante Ahí va Mira Sus experiencias Ya todas monótonas Más porque creen Y espiritual Los líderes de grupo Así estamos Padrino Desgastados Llegas al grupo Y mira todos los apoyos De coca madre Pero solamente La torre que vigila Emputiza por aquí Emputiza por allá Con pinche neurótica Todo el tiempo Preocupada O preocupado Y vas Y las experiencias Se vuelven monótonas Te puedes hacer Un carril Una vertida Y ya no sientes El mismo power Porque hay cosas Que ya no te puedes obligar De huevos Hay cosas que ya sanaron Padrino Y cuando a veces Me paraba en las vertidas Decían No mames Otra vez Voy a gritar Que estoy resentida Con Dios No mames Bótense a la verdad El día de hoy Te digo algo De manera cierta Yo en mi corazón No habita resentimiento Padrino Dios hizo algo Hermoso A través de ustedes Los alcohólicos De cuarto y quinto paso Y si hay algo Que siempre me gustó De los alcohólicos De cuarto y quinto paso Era esa situación De decir Órale Chingue a su madre Vamos a darle Yo llego al movimiento De 24 horas Padrino Y para mi fue algo Bien desconcertante Cuando yo vi A los que estaban Endeliriados A los que se mira Se aviolean un mes Y no bajan Cuando llegan Las morras A la casa de mujeres Adictas Padrino al cristal Pequeñitas 14 16 años Que son carne fresca Para tanto Jico de puta Que está allá afuera Y que abusa Para tanto culero Que lo único que hace Es utilizar las Las mujeres Necesitamos un espacio Y no soy feminista Ni estoy a favor O en contra De dividir el pinche género No padrino Un espacio Ahora, ahora ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa compañero? No mames Respanden Se está exorcizando Por la muerte de la vida No es que es miedo No Las mujeres necesitábamos Ese espacio Imagínate Tanta pinche vieja Madrina Haciéndose pendejas En el grupo Cuando en estas casas Hay un chingo De necesidad Tus manos Las necesitamos Un día me dijiste ¿Qué puedo hacer? ¿De qué manera Puedo aprender? De ahí vive tu experiencia Para empezar Vuelve Te apoyo Para otro Para otra Tú tienes que regresarlo Cabrón Porque el resultado Que tienes ahí Mira y voltea atrás Cabrón Volta atrás De ti Julia Ahí está el resultado Dios es grande Si existe Ahí está Piñita Más plato Y dice la verdad Padrina Lo veo tan guapo No mames ¿Ves? Oye Es que Fíjate El enamoramiento Mi hermana Cuando andas Muy bien pendeja Porque cuando te enamoras Andas bien pendeja Y somos capaces De hacer tantas cosas En nombre del amor Porque una vieja Que a veces Está mal encauzada Que vives en la carencia A nivel emocional Te vuelves permisiva En muchas cosas Tongan en medio De la relación En medio De la fórmula Dios Y vas a ver Cómo van a llegar A un buen lugar Que en el trío Y me refiero a este trío Ay no mames Ustedes Dios Dicen Pila No mames Madrena No mames Madrena Estaba la perla Ya me la estaba creyendo Dicen Ahí te va la perla negra Eh fíjate No Pon en medio De la ecuación A Dios Mira Los adictos Tenemos una pinche Personalidad caótica De desorden De desorden Y no puedes poner Tu vida y tu voluntad Al cuidado de tu ser humano Por mucho que lo ames Imagínate todo lo que te ha costado Ponerte de pie Y las batallas Que tú has tenido que librar Para el día de hoy Estar donde estás No puedes poner tu vida Y tu voluntad Al cuidado de otro ser humano Y menos Porque es un adicto Él no está curado Que tuvo una mejoría Y un levantón Ah bueno Es diferente Pero mira No 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 Por favor Ven No Si te ocurro pensar Esa mamada Madrena Me voy a bajar de la tribuna Me voy a bajar de la tribuna Para ir hasta tu lugar Ven No mames O sea es que fíjate La pinche enfermedad De la loca codependiente Crees que acompañándolo En el camino Él va a estar mejor Crees que a veces Proveyendo lo que él necesita Estás haciendo lo que te corresponde ¿Sabes qué necesita él? Que tú te empoderes Que tomes valor Que tomes carácter Que le aprendas a decir No chingas a tu madre ¿Qué quieres? Pero Órale O sea en el sentido figurado No manches Ahí está la mamá Del filo caballero Y me manda No Que le aprendas a decir No Que le aprendas a decir No al ojete Al bebechón Merrinchudo O sea que el cabrón Se lave al grupo Y que cuando siquiera Queda de acariciar El pinche chango Mira Que lo haga de día Que lo haga de día Porque a partir de las 8 Al chingar a su madre Tiene que llegar a su puta Ponte a la verga A su grupo A tu casa Porque esta es mi casa Vete a tu casa Se llama de la oscuridad A la luz Ahí te vamos a estar recibiendo Con las puertas abiertas Con los brazos abiertos Porque te queremos Te queremos Así como Al pinche bebe ¿Dónde está este pinche cabrón? Ya se me fue otra vez Corpiño El corpiño ¿Dónde anda? Sí Es un pedote Imagínate la banda Bien adictota Y algo tan luculero Como la piedra Imagínate el pedote Que es dejar esa mierda Te vuelves esclavo Rápido Cabrón Rápido Imagínate las pinches Consecuencias De todo lo que se tuvo Que vivir Y perder Carnal Como para el día de hoy No podemos ser blandos Con esa pinche situación Y con esa enfermedad Porque es lo que te desmadró A ti y desmadró a la familia La familia está catatónica Tu madre está llena de miedo Tu padre está lleno De perturbaciones No lo expresa No sabe cómo hacerlo Y tienes que aprender A ser condescendiente con ellos Que los años de vida Que te queden Decía el padrino Que compartió ayer Regalaselos de tranquilidad A tu familia Regalaselos de tranquilidad Imagínate lo hermoso Que es llegar a la casa De tu mamá Mamita Ya vine Decito en la frente Vamos a comer Comes a toda madre Mamita cuídate Me voy al grupo Te veo mañana Estaré en el trabajo El día de hoy Ya no tienes que irte A buscar al punto Ni andar como puta Y morona loca En la puta calle Ay donde está mi hijo Ya no tienes por qué Andar así Porque el día de hoy Ya sabes donde está Imagínate Lo complicado que es Y por eso te lo decía A ti como interno Fíjate y observa Abre la mente cabrón El día de hoy Lo que pretendemos Es que tú tengas vida Y que la vida sea grande Sea en abundancia Mereces cosas mejores Wey Merecemos vivir Wey con calidad No vivir siendo esclavos De la pinche sustancia No vivir siendo esclavos Cabrón De la emoción De alguien más Imagínate lo primero Que es la codependencia Madrina Cuando estás Viviendo esclavizado Por la emoción De alguien más Como cuando La pareja se molesta Y en automático Te encabronas Y te sacas de pedo Y que broncota es Regresar a tu estado natural ¿Cómo puedes estar en paz Cuando el corazón Está en conflicto Cuando el corazón Está perturbado Mira, yo me descuadro Con mi pareja Julián Y no puedo estar Mira, yo estoy Acostumbrada Y habituada A convivir Y estar con él Yo vengo De una familia Y de un matrimonio Arraigado Mis padres Hasta el día de hoy Viven juntos Y es un matrimonio sólido Y mi madre me lo dije En una ocasión Ay, si de joven No me separé ¿Tú crees que lo voy a dejar Ahora de vieja Mi madre Que me soporte El cabrón Vierja Si antes no lo hiciste Pues el día de hoy Lo que te queda Es redoblar Es esfuerzo ¿No? Y yo vengo Bien acostumbrada Madrena Mira, yo le decía A mi pareja En la tarde Fíjate que me extraña Chava Mi papá Ronca gorda Pero que se escucha Por toda su casa Y rechina los dientes Y la primera vez Que yo dormí Con ese señor Ay, sus pinches ronquidos No me perturban Es más Yo lo escucho Y yo Pinche demonio De Tasmania No, no, no Ronca madres Cabrón Esa es la neta Y la realidad Es que para mí No es mamada Entiendo esa parte Del amor El equilibrio Que te da la pareja Cuando estás Porque Cuando estás En un estado De reciprocidad Donde se está otorgando Y se está recibiendo Mira que chingo Y que bonitas Las relaciones Que puedan ser así Lo que te es Cuando hay una La balanza Se inclina más de un lado Cabrón Y tienes que empezar A estirar Y aflojar Cabrón El día de hoy Mira Yo comprendo Que nada poseo Y nada me pertenece Que el que va a ir dañar Daña a madrina Y lo hace En tu cara O en tu espalda En tu cama O en un hotel El que va a ir dañar Lo hace El problema De la infidelidad No es que la persona Vaya y esté con otro No es que la persona Consume el hecho Y me refiero Al hecho sexual El problema De la infidelidad Es que muchas veces No tenemos Esa situación De poder hablar Y decir Sabes que Que no soy feliz Me enamoré De alguien más Por eso Hay tanto culero Que prefiere Seguir cogiendo Con la amante Tanto pendejo Que dice No estás en paz Con la mujer Que tienes El día de hoy Porque la ves Y la ves Fonde alta Wey Hay muchos cabrones Que están acostumbrados A manejarse así Ya te serviste Años cabrón De su cuerpo Ya te parió hijos ¿Dónde crees Que va a tener El mismo cuerpo Que cuando Hace 20 años No mames Y la ves Y la ves Fondeada Madrina Como que quiero Cambiarte modelo Porque Pues como que Este que traigo Ya empejeció Y hay tanto cabrón Que piensa Que las relaciones De pareja Son así Desechables Raros son Los que se Abrechaba Y se esborda Raros son Los que se Quedan En las buenas En las malas Y en las más culeras En las más culeras Porque si hay algo Que te puedo decir Que muchas veces Las mujeres Si hacemos esto En el área Pechugar Cámara Chilla Su madre Vamos 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 Yo soy eterno fan De mi pareja Y lo motivo Cámara Si se puede Si se puede Vamos 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 Y a veces En esa parte Es bien complicado El hecho de poder Encontrar equilibrio Y estabilidad Cuando se está En ese pinche eterno Estira y afloja La relación de pareja Se convierte Destructiva Y se vuelve Destructiva Porque siempre está La pelea del ego Y la satisfacción Del mismo Quiero satisfacerlo Y quiero recibir Lo que creo Y considero Que merezco Y quedó Nadie te pidió Que dieras nada Lo que diste Lo diste Porque quisiste Y se acabó Y cállate Que lo que sepa Tu mano Que lo que haga Tu mano derecha No lo sepa A la izquierda Lo que diste Se dio Y tan tan Y si el día De hoy se fue Siéntete libre Cabrón Y dale gracias A Dios No lo vayas A ir a traer Otra vez No la vayas A ir a buscar Cabrón Ya se fue Que se vaya bien Imagínate Ahí va Y yo solo por hoy Adiós No te vayas Voy contigo Cabrón Imagínate Y es bien complicado El hecho De aprender A vivir A disfrutar Y a paladear La soledad La soledad La tienes que vivir Abrazarla Abrázala Wey No pelees con ella Dale la bienvenida Que se estacione Un rato Porque al tiempo Se va a tener que ir La soledad Es buena consejera Pero en exceso Enferma Cabrón Y mata No dejes que te enferme Que te mate Pero escucha Lo que el mensaje Te trae Wey Mira Dios Ha hecho grandes cosas Dios Ha manifestado De una forma Bien chingona Compañero En nuestras vidas Y que chingón Que el día de hoy Pese a todo Mira tenemos vida Y siempre lo comparto Gorda En esa época De actividad Muchas veces Así mira De morir A partir de que Dejas de consumir Carnal Todo lo que escurre Es miel Wey Todo lo que escurre Es miel Aprende a recibir Las bondades Que la vida te da Aprende a recibir La terapia Y aprende a recibir La bendición Que esta casa Te trae Tú crees interno De esta casa Mira alrededor De esfuerzos Esas puertas Se van a abrir Algún día Y te vas a ir Pregúntate Cómo me voy Ay cabrón Y yo se lo digo A la banda Mira El proceso acabó ¿Qué te estás llevando? ¿Y qué llevas hasta el día de hoy? Ay madrina Es que nada Siento que todavía Me rompo la mano Entonces no te hagas pendejo ¿Sabes lo que vas a salir a hacer? Mejor amarrate Y quédate cabrón ¿Y cuántos de los que estamos aquí? De los que el día de hoy Son internos de esta casa Verdaderamente quieren Yo te invito Como compañero externo Que vengas ¿Sabes qué necesitamos En estas casas Madrina? Madrina Madrina Julia Ven Padrinos Padrinos Olvídate que el pinche dinero Y olvídate que no Manos Para poder trabajar con la banda Eso es lo que necesitamos En estas casas Porque la experiencia Nunca está de más Porque esto Si se mantiene abierto Es por obra y gracia de Dios Trabajar en pro Del bienestar común Es otro pedo Dividir Es de lo más sencillo Que te puedas imaginar Solamente Bastó un pinche resentimiento Para hacer pendejadas Pero trabajar en pro Del bienestar común Es otro pedo Y eso es lo que el día de hoy Nos darguía en el espíritu Y ojalá que el espíritu De la líder de esta casa De las líderes de esta casa Se haga grande Madrina Se haga robusto Vamos a compartir un día Con el tema La armadura de Dios Lo que verdaderamente Decir Ahora le va Vamos a armar una maratónica Ahora le va Chinga su madre Me gusta este yoga Ni yo soy molera Hasta la madre A mi los alcohólicos Así me enseñaron Y me educaron Y eso Eso Funciona Padre no Y mira Al final del día Como Como Parte de esta casa Compañero Yo quiero invitarte A que la cuides A que si en el servicio Hay algo que no te gusta Mire culón No se vaya puto Quédese y cámbielo Si el servicio no te gusta Como lo hacen los demás Quédate y cámbialo Porque lo fácil es que te botes a la verga Pero sabes que la tarea Y el verdadero trabajo Empieza a partir de que tú terminas el proceso El verdadero trabajo Empieza cuando tú terminas el proceso Y el proceso se va a acabar ¿Cómo te vas a ir? Es más Que quieres otorgarle a la familia En la visita Cabrón Cuida Cuida de los tuyos Cuida de lo que te está dando vida Ponte la camisa Ponte la camisa De la oscuridad A la luz Ponte la camisa De esa gualpillana Y ponate firme No naciste para vivir De rodillas Ni en la pendeja Y si alguien te dijo Alguna vez Eres culero Oveja negra No vales verga Te odio ¿Cómo fue posible Que te pariera? Hoy me voy a decirte Que no es cierto Carnal Esas personas Se equivocaron Aun si fueron Tus padres Se equivocaron Nosotros Que somos creación Y creación divina No nacimos Para vivir En esa condición Tu misión Y tu objetivo Es más grande Compréndelo Y entiéndelo Y asume Cuál es la misión Porque cuando tú comprendas Cuál es la misión En automático La mente Se va a abrir Y el espíritu Se va a indominar Hacia donde debes de ir No ser servidor No ser servidor Porque portes La camisa negra Ay como este wey De Tejuanes No tengo Tengo la camisa Negra Perdón compañero Me salí del objetivo Es que Se ven bien mamones Todos con la camisa negra Chigón Eso es algo que me gusta Que siempre están A la línea No ser servidor Porque portes La camisa negra Wey Ser servidor Por la forma En como te desprendes Y como trabajas Con la banda La línea De un buen servidor Un servidor de luz Está en servicio A alguien más No lo chingues No lo sabotes Ayúdalo a que se enamore Cabrón Si tú ya no encontraste Ayúdalo a otro A que se enamore De esto Tú el día de hoy Sabes que no puedes Ir a otro lugar Donde tengamos cabida A donde más vamos Que valgamos Cabrón En Alcohólicos Anónimos Se nos abrió la mente De un de repente Para decir Es necesario Cambiar Para y mira Lo que estás haciendo El día de hoy Si el día de hoy Crees Que estás haciendo Las cosas bien Te aseguro algo Que estoy Que estoy totalmente segura Las puedes hacer De mejor manera Compañero Ama Perdona Vibra Crece El día de hoy No tienes tiempo Para desperdiciarlo En pendejadas El día de hoy Todo lo que escurra Es miel Llena tu casa Ponte en paz Con los que sabes Que estás mal Incluyendo la pareja Incluyendo a tus hijos Incluyendo a los padres O a los demás Bájale de huevos Porque la que gana Eres tú Bájale de huevos La que va a ganar La que va a ganar Eres tú Cabrón Das un paso Y avanzas Y el crecimiento Se va a ser cada vez Más notorio Y sabes cuál es el precio De crecer El precio De volar Que las águilas Volamos alto Que a veces Que a veces Es el precio De volar Alto Es volar Solo Pero si encontraste Güey A tu otra Guita A tu otra Piernita Cabrón A esa persona Que te acompaña Cuídala 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 hijo de la Chingana Pero cuídala Y lleva la gana Las mujeres toleramos Y aguantamos mucho Pero cuando una mujer Se decide Mira no hay marcha atrás Esa chingana su madre Y permiso Y permiso Y permiso Y agotate a la verga Si no me vea la cara De tu chava ¿No? Ya no mames Ojalá que puedas Encontrar Lo que te está haciendo falta Que a esa persona Que probablemente Se haya ido Y a la que te estás despidiendo Se vaya Y cierra el círculo Porque cuando se cierra el círculo Vamos a salir de No te quedes adentro Cierra la puerta Y salve Y que la vida Te traiga las cosas Que necesitas Obramos por fe Me lo dijiste un día Confía Obramos por fe Y yo Creo De manera firme Compañero Que Dios Si es grande Si se manifiesta Que su mano Está extendida Sobre de mí Sobre de mi familia Que mi padre escucha Que no es cualquier Padre Que es el Padre eterno Que Él no abandona Que otorga Y da a mi vida Y a la vida de mi familia Lo que se necesita Yo quiero verte grande Quiero verte crecer más Te admiro Por todo lo que eres Y lo que proyectas Pocos Mira muchos Se ubican a las cinco estrellas Pero pocos Conocen al ser humano Y te puedo decir Que he aprendido A conocer al ser humano Eres grande Y al buen árbol Por sus frutos Lo conocerás No te canses Guadalupe No te canses Porque el día de hoy Porque el día de hoy Nazca quien nazca Y se muera quien se muera Aquí llegaste Y aquí te estás Tu Padre te depositó aquí Y aquí te quedas Y que chingón Es poder llegar A concluir cabrón A concluir nuestros días Con esa tranquilidad Pásatela de poca madre Gordita Que la doceava de unidad La disfrutes a madres Que los compartimientos Que vengan para ti Mira Escúchalos Porque Alcohólicos Anónimos Compañero Ha sido denominado Como el milagro Del siglo Por todos los frutos Que ha dado ¿Sabes cuál es el mérito De W De W Las tradiciones Y con la estructura De las tradiciones Perpetua nuestra comunidad Y se va a seguir Perpetua Un chingo de tiempo Porque gracias a Dios Hay alcohólicos Con la conciencia De poder decir Vamos a abrir el grupo Y vamos a vendarle huevos Esto no se cierra Cabrón Esto no se cierra Porque la gracia La gloria La gloria Es de Dios Y mira Que puede importar Que la pinche lengua De la gente Te juzgue Y te critique Jamás va a ser más grande Que la gracia de Dios Que te respalda Su gracia es eterna Es infinita Se perpetúa Y se perfecciona Y el día de hoy Si bien sabemos Y comprendemos No estamos aquí Porque somos perfectos Entendemos el objetivo Y la misión Ojalá te vuelva a ver Compañero A la banda Que el día de hoy Está aquí Agradezco mucho La coordinación Padrino Qué bueno que vino Padrino Creo que los demás No han venido Pero que a toda madre Padrino Que en este caso Y con usted El día de hoy Se tomó esa dedicación Y ese tiempo Para coordinar Esta junta Yo te lo agradezco Un saludo enorme A mi madrina Visita Padrino Que todo este enorme A toda la banda De mi poder superior Estos son buenos Estos No como esos hijos De puta Que se dicen amigos Y que cuando les tiras Un cable Para que hagan paro No se aparecen Los mierdas Muchos se van a colgar De lo que tú eres Y muchos van a querer Lo que tú tienes La envidia No es que pretendan Dejar lo que tú tienes Es que quieran Que pierdas Lo que hoy tienes Y lo que hoy tienes Es vida Esto Observa tu casa Observa la manera En cómo empezaste Y hasta dónde estás El día de hoy Y eso no fue Por los huevos De alguien Eso solamente Por la obra Y gracia de Dios Porque las personas Que el día de hoy Estamos dentro Del servicio Y que podemos decir Si, si trabajamos Güey Para la luz Y el nombre De la casa Es un nombre Bien verga De la oscuridad A la luz Cabrón Porque precisamente Eso es lo que Se tiene que perpetuar Mira Hoy lo buscamos Compañero Construir una herencia Hoy pretendemos Hacer un legado Padrino Nacho Hoy pretendamos Construir un legado Para la banda Padrino Que llega Que se queda Los que así como nosotros Algún día Llegaron con el alma rota Cabrón Que llegaron sin ilusiones Sin expectativas Que se sentaron En esas sillas Y que alguna vez Lloramos Cabrón Amargamente Porque pensábamos Que no había remedio Si había una solución Y la solución Se encontraba En doble A Dentro de la banda Alcólica Te puedes observar Y que el día de hoy Ves Y dices Sí, sí somos Más que familia Más que familia De espíritu Cabrón Caminamos en hermandad Caminamos en unidad Y lo que tú quieras Guadalupe Lo que tú requieras Y yo pueda hacer Estoy en deuda contigo Y seguiré en deuda Cabrón Porque lo que el día de hoy Tú y esta banda Los servidores Están haciendo Por ese hombre Que está ahí sentado Yo no tengo Cómo pagarlo Cabrón No tengo Cómo pagarlo Lo único que puedo hacer Es estar Al llamado Al llamazo Cuando tú lo requieras Aquí estamos Y no nos vamos Y los desagualdí La banda de la oscuridad De la luz Existe por ti Resiste Porque mantenemos Y nos mantenemos En ese pie de lucha Porque es necesario ¿Sabes quién se va? El joto El culón El que dice Ya estuvo Ya me cansé Me espera Y me pasa Bótate a la verga Te repito Que nadie te espera ¿Sabes por qué Es necesario Cabrón Que te quedes? Porque necesitamos Necesitamos Tus manos Necesitamos Tu experiencia La padrina La banda Y trabaja con ellos Apóyalos No seas tierra De tropiezo Porque desmadrar A alguien Mira Rápido Edificarlo No es tan fácil Y ojalá Que la aventura Continúe Que la historia No termine Cabrón En cuatro años Que sea un chingo De años más Cabrón Larga vida Para esta casa Que sea un chingo De tiempo más Porque cuando tú Empiezas a trabajar En el servicio Y para el plan Perfecto Mira El tiempo El tiempo empieza A transcurrir De manera mágica Y no te das cuenta En qué momento Sergio Empezaste a amar Lo que haces En qué momento Empezaste a extrañar Cada rincón Cada silla Cada cuadro La cara de la banda Del que está imputado Del que es la buena onda No te das cuenta En qué momento Cabrón Diste ese brinco Cabrón Ese salto cuántico Y dijiste Hoy amo mi casa Cabrón Y me pongo la camiseta Y le formo madrina Y me hago uno En el servicio Cabrón Un chingo Aves de paso Hay un chingo Servidores pocos Pocos Que Dios te bendiga Siempre Que Dios le dé A tu familia Lo que el día de hoy Estás necesitando Y si hay algo Que te haga sentir mal Y que te perturbe Mándalo a chingar A su madre Si es tu vieja Si es tu viejo También A la verga Lo que no funciona Y ser feliz Por primera vez Date la oportunidad De vibrar De amar De querer Espero que si te vuelvo a ver Te veo próspero De poca madre Porque esto es para andar bien Y aquí solo sufre El que es pendejo Y el que es pendejo Pues ni cómo ayudarlo Nachito Aquí solo sufre El que es pendejo Si te vuelvo a ver Deseo verte próspero Deseo verte feliz Plena Contenta Amada Con un chingo De orgasmos Madrina Encima Sugerencia Deja que te desquicia Falos Si déjalo Dale chance Confía Sabemos por la vida Toda desconfiada No confía Confía La vida ya te puso En el lugar Y si te vuelvo a ver De soberte De poca madre Están nomadas En el esplendor De la abundancia Y no es utopía Compañero Es una realidad Los AA Somos personas Bendecidas Y abundantes Los AA Somos personas Con objetivos Con objetivos Y con determinación Somos hombres Y mujeres De acción Y yo te invito Te invito Compañero A ti que eres Interno de esta casa Que voltees a ver A la mujer Que está allá atrás Volteala a ver Volteala a ver La madrina Cinco estrellas La madrina Guadalupe Tinajero Yo sé que el honor Y la gloria Es para el eterno Pero porque alguien Se hizo responsable Es que el día de hoy Todos nosotros Estamos aquí No dejes tiempo Para lo que no funciona Y lo que apendeja No te distraigas En lo que no te va A retribuir Hoy sigue trabajando Para el servicio Borda Y vamos a hacer Un legado Para la banda Espacios chingones Para ellos Porque la recuperación Mira Si es posible Y si llega Yo quiero terminar El compartimiento Y la participación Agradeciendo a todo mundo En nombre de todos Gracias Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que si te vuelvo a ver Te vea de poca madre Que tenga felices Veinticuatro horas Y quiero cederle La participación Al padrino Porque te trajo algo Gordita Gracias por haberme escuchado Y que pases feliz Gracias 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 Saludos a toda la banda Facebookera Gracias Doña Marquez, yo decía, son cuatro años, son muy especiales para todos los que amamos a mi hermana y quiero añadir que yo traje mis lentes, Adriana ven, 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 porque esto se empoderó gracias al amor de la familia entonces decía, que queda de hoy, y se me ocurrió algo, y eso es para ti wey pero no alcanza a leer, quiero que vengan a hacer muda Buenas noches compañeros, mi nombre es Adel y soy alcohólica bueno, esto dice así, no te imaginas lo orgullosos que nos sentimos de lo que eres al día de hoy muchas felicidades por dirigir una fuente de vida durante estos primeros cuatro años siempre podrás contar conmigo, te amo por siempre y para siempre aplausos gracias 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 pues gracias padrinos por esa motivación hacia la madrina de Guadalupe y la verdad, este, pues yo me llevo un chico de la madrina bonita Márquez, claro no la neta es algo chingón